La organización del proyecto Bosque Cebrián y el portal literario El Recreo ponen en marcha el primer certamen literario de relatos cortos, El Bosque de Cebrián, un bosque encantado. La temática de las obras presentadas girará en torno a un protagonista principal, un bosque imaginario. La obra del ganador, junto a los mejores relatos recibidos, serán publicados en un libro en memoria del periodista y divulgador Juan Antonio Cebrián. Podrás encontrar las bases en las webs www.bosquecebrián.es y www.el-recreo.com La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Una y cinco minutos. Comenzamos La Rosa de los Vientos. Muy buenas noches. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible el programa, Silvia Casasola está en dirección. Martín Expósito en la redacción. Al frente de la parte técnica, pilotando la nave y su sonido, José Luis de la Torre. En una noche en la que parece que ha llegado el verano. Por fin el buen tiempo, aunque dicen que puede estropearse a partir de mañana, no nos importa porque en las 32 direcciones de La Rosa de los Vientos cabe de todo. Y hoy os lo vamos a demostrar. Tenemos muchas ganas de compartir infinidad de contenidos con vosotros en las próximas tres horas. De contenidos, de ilusión, de mensaje. Los temas, los que siguen. Eso sí, no tenemos materia reservada. Tenemos a Fernando Rueda con el día libre. Nos traerá novedades en el futuro, pero no va a perder interés en muchísimo menos el programa. Vamos a hablar de historia, de arqueología, de nuestro pasado. Lo vamos a hacer con un invitado excepcional que ya está en nuestros estudios, con quien charlamos sobre numerosos asuntos en unos minutos. Ignacio Monzón, la investigación en historia, la influencia de Roma en Hispania, la expo que se ha inaugurado en Zaragoza, en Caesara Augusta, en la ciudad de César Augusto, el emperador romano. De todos estos y otros muchos temas, conversamos con nuestro invitado. Ya importante, como decimos, en Zaragoza se acaban de cerrar, no las puertas, porque durante la noche también hay actos en la expo, pero 38.000 visitantes que ha recibido la expo en su primer día. De los tres millones que se esperan a lo largo de los próximos tres meses, el agua y el desarrollo sostenible lo destacamos aquí, porque esos temas, ese argumento es fundamental en la trayectoria informativa de este espacio. Monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales, también en la primera hora, las siete ciudades de Cíbola, apasionante. El especial que tenemos con nuestros colaboradores, con nuestros caballeros, tenéis que estar atentos a todo lo que nos van a contar, como lo tenéis que estar también al pasaje de la historia, porque se va a revivir en estos micrófonos y lo vais a hacer de la mano de Juan Antonio Cebrían, uno de los momentos más importantes de la historia universal. La batalla de Waterloo, protagonista, uno de los nombres propios por excelencia en esta historia. Napoleón Bolaparte, un episodio inolvidable, la batalla de Waterloo. Toda la actualidad del mundo del cine nos la va a traer en su callejón José Manuel Escribano y como no, la agenda cultural con DJ Martín. A Juan Ignacio Cuesta también lo recibimos, acaba de llegar de la Feria del Libro, lugares de poder, la ruta visigoda a través del río Tajo. Y ya que hemos citado la Feria del Libro, os lo recordamos, mañana estáis invitados todos a esa feria, concluye mañana en el Parque del Retiro en Madrid, una de las citas, por no decir la cita más importante de la cultura en nuestro país. Se cierra esa cita mañana y ahí estaremos filmando ejemplares de nuestro último trabajo, Mentiras Populares, a partir de las 6 de la tarde en la caseta 137. A partir de las 6 de la tarde todos estáis invitados, todos los rosaventeros. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos.ondacero.es, rosa.vientos.ondacero.es. Os hablaremos además de otras muchas cosas, pero las descubriréis si continuáis en nuestro compañía desde ya mismo, porque por delante tenemos nada menos que 170 minutos, los que desde la 1 y 10, que son ya mismo, hasta las 4, tenemos por delante. Comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Una aventura apasionante, eso es la historia. Puede ser divertida, entretenida y verdaderamente emocionante. Y así lo hemos querido hacer ver siempre en este programa, en la rosa de los vientos. Sobre diversos asuntos relacionados con la historia, hablamos hoy con nuestro invitado. Es Ignacio Monzón, licenciado en Historia, colaborador y autor de numerosos trabajos en la revista Historia de Iberia Vieja. Un auténtico apasionado por nuestro pasado y por nuestro futuro, un futuro que se hace en función de ese pasado. Desde los tiempos de España, desde los tiempos de los romanos hasta ahora, infinidad de argumentos los que vamos a tratar con él. Muy interesantes. Especialista en arqueología clásica, en arqueología romana como decimos, y los saludamos allá. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, y encantado de estar en tu programa y de poder compartir estas horas con tantas personas. Encantados nosotros de poder contar contigo. Creo que es la primera vez y no será la última que charlamos contigo sobre ese mundo de la historia. Además, sabemos que nos sigues desde hace muchísimo tiempo. Nosotros también seguimos tus trabajos servidor por razones profesionales también, por supuesto. Y que la historia además tiene esa faceta. Es uno de los mensajes que ya con Juan Antonio y desde siempre hemos querido hacer ver, ¿no? Que la historia es algo más que libros de texto. Son seres humanos que la han construido y que tiene infinidad de perspectivas que puede ser verdaderamente divertida, que puede ser verdaderamente inquietante, que tiene muchas más prismas de los que, bueno, quizá la historia tiene ese halo, ¿no? De libro de texto, pero que es mucho más. Siendo fundamentales, ¿no? No, desde luego, desde luego. Pero sí es verdad. Y no solo eso, es que puede ser ilustrativa y puede ser incluso inspiradora. Cuántas guerras se han hecho y cuántas guerras se hacen por motivos históricos. Cuántos nacionalismos hay que basan su sentimiento nacional en una historia mejor o peor contada. No me voy a meter ya en polémicas. Pero la historia siempre ha sido útil. Por eso tiene tanta solera, ¿no? Yo siempre presumo ante mis amigos ingenieros que su carrera será importantísima. Pero la mía tiene 2.500 años. Y muchos ingenieros que la han escrito, ¿verdad? Están por encima. Exacto, exacto. Los nazis, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicieron al llegar al poder fue quemar libros de historia. ¿Por qué se queman libros de historia? Porque son importantes. Porque la gente se mueve por eso, por su historia personal. Todos hemos preguntado a nuestros padres cómo se conocieron, de dónde venimos, cómo es nuestra familia. Es decir, es algo natural en el ser humano. En los últimos tiempos, efectivamente, como decías, independientemente de que esté bien escrita o no bien escrita, y no nos referimos al aspecto literario, ¿no? Sino a la interpretación que se hace de los hechos históricos. Pero lo cierto es que, fundamentalmente, las novelas históricas, pero también muchos ensayos históricos están teniendo, y las revistas del género, una repercusión muy importante y están llegando a mucho público. Se está notando, y supongo que los profesionales de la historia como tú sí que estáis notando que se han roto las barreras entre el público, entre el receptor y los emisores de información histórica. Sí, lo que pasa es que siempre hay un problema, y es que, evidentemente, hay mucho celo profesional. Por ejemplo, Juan Antonio Cebrián no era historiador, era periodista, y ha hecho más por la historia que la inmensa mayoría de los académicos. Cuando un académico ha intentado hacer un programa, tanto de televisión como de radio, que impulsara... Se han alejado de la divulgación un poco, ¿verdad? Sí, sí, muchísimo. Esa ha sido quizá una de las causas de esa ruptura, ¿no? Claro, claro, y uno de los problemas, yo creo, de que las humanidades estén tan mal, es precisamente eso. La historia, el arte, la filosofía, se han quedado encerrados en los círculos académicos, y tienen que salir a la calle. Y han sido gente, pues, como tú, como Cebrián, los que han abierto esa puerta y han dicho, es que esto nos incumbe a todos, la historia nos incumbe a todos. O sea, no podemos pasar sin historia. No podemos olvidarlo, ahora decías, los nazis quemaron libros, y otros muchos también hicieron lo propio. Cuando se queman libros sobre el pasado, es que a veces hay veces que no interesa ese pasado. Pero yo me pregunto, hoy ya no se queman libros, por lo menos de forma real, ¿no? Pero sí quizá de forma metafórica. Y si te pregunto sobre eso, nos hablabas antes de bien escrita o mal escrita, ¿no? Y no entrando en el aspecto literario, que hay de todo, hay autores excepcionales. Pero, ¿crees que las creencias, las ideologías de los autores en la historia en ocasiones modifican los hechos sobre los que se está planteando algo? Sí, siempre, siempre ha sido así. Uno de los más grandes historiadores de todos los tiempos, Tucídides, evidentemente hace una historia proateniense, él es ateniense. Heródoto es un griego y describe el mundo de una manera griega. Genofonte habla maravillas de los persas porque él fue un mercenario de los persas. Es decir, desde la antigüedad hasta hora es imposible porque el historiador también es una persona. Y vivimos en un mundo, ya lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Los historiadores somos seres humanos también. No somos Indiana Jones. Por desgracia, ninguno lo somos. Somos bastante más patéticos en el terreno físico que Indiana Jones, por lo menos yo. Y claro, nos movemos en un mundo donde hay política, donde hay nacionalismos o no, donde hay creencias religiosas o no. Eso es normal. Y sí, sí pasa. Y luego está la balanza, ¿verdad? Que supongo que es lo que también hay que potenciar entre el receptor de la información. Poner en la balanza las informaciones de unos y de otros y bueno, seguramente cuando se tienen diversas fuentes de información sobre un mismo hecho, el ser humano está capacitado para valorarlo, ¿no? Claro, es que es más, una carrera como historia, todo el mundo piensa que no es más que, pues, clases horribles donde un profesor suelta una retaíla de fechas y hay que memorizar. Yo la verdad es que he memorizado muy poco porque además tengo muy poca memoria. De lo que se trata es de, precisamente, de analizar fuentes distintas y desarrollar lo que yo creo que es lo esencial de las humanidades. Desarrollar un pensamiento crítico. Porque es lo único que nos salva ante el mundo. Exacto. Es así. Y más en esta época donde nos están bombardeando con información y donde uno lee unos periódicos y lee otros y bueno, en fin, cambia mucho. Yo recuerdo ayer una, y ahora que dices que nos bombardean con información, a veces no solamente es información, pero yo recuerdo ayer una experiencia, bueno, pues muy graciosa con un taxista que tenía un problema con la parada y dice, el problema es la enorme falta de desinformación que tenemos. La gente se ha acostumbrado a la desinformación un poco, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hasta el punto de modificar su expresión en ese momento, ¿no? Sí, sí. Además hemos pasado de una dictadura donde, evidentemente, la información solo podía ser de un tipo a pasar a una, digamos, no a meternos en el mundo, porque ya estábamos en el mundo, pero a ser mucho más globales, a ser mucho más internacionales. Ya España no es, como se decía, Europa termina en los Pirineos. No, ya somos Europa, somos el mundo. Tenemos muchas cadenas de radio, muchas cadenas de televisión, muchos periódicos, y eso a veces, evidentemente, desde luego, aturulla, cuanto menos. Decimos, ahora España está en el mundo, quizá la ciudad española que ahora está más en todo el mundo y que además es muy cercana a ti, muy cercana a Servidor, muy cercano a esos prácticamente millón de personas que viven en ella, pues una ciudad que a nivel demográfico más ha crecido, aunque el censo no lo demuestre de forma tan clara. Hablo de Zaragoza, se ha abierto la expo, hoy ha sido el primer día de puertas abiertas, pasando por taquilla, por supuesto, al público, una taquilla además quizá excesivamente cara, pero bueno, eso es otro asunto. La expo de Zaragoza, que se inauguró ayer, hoy 38.000 personas han pasado hasta su interior, se calcula que 3, 4 millones de personas lo pueden hacer en los próximos tres meses, en una ciudad en la cual la historia, bueno, pues se escribe con letras mayúsculas el propio nombre de la ciudad, remontándonos en el tiempo, que es Saragusta, viene de César Augusto, ese emperador, y en las obras que se han efectuado en la ciudad, a lo largo de toda la ciudad, ya no solo en el recinto ferial de la expo, sino para acondicionar toda la ciudad a los visitantes, vuelven a aparecer ruinas de un pasado verdaderamente espectacular, ¿no? Aparecen muchas de estas ruinas en muchas ciudades, ahora en Zaragoza porque ha tocado por razones evidentes. ¿Crees que la conservación de ese patrimonio se está haciendo en España en la medida de lo posible y de forma válida? Pues esto es que pude levantar ampollas de sangre. Pero lo podemos hacer sin ningún problema, por supuesto. Pues la verdad es que sí y no. Sí porque hace ya bastantes años se promulgó una ley de pacto ambiental y de patrimonio histórico-artístico, según la cual en cualquier obra importante se tenía que hacer primero una excavación arqueológica. Así empezaron a aparecer empresas de arqueología, que mucha gente, claro, no lo entiende, una empresa de arqueología. Entonces, teóricamente, sí. Se ha hecho o se ha intentado velar por ello. En la práctica no tanto. Tenemos la vergonzosa situación del litoral, sobre todo el litoral andaluz, donde no vemos prácticamente la playa. Si uno va, por ejemplo, por la provincia de Málaga, la provincia será preciosa. Pero es que uno va por la carretera y casi no ve la playa. O sea, no está más que lleno de casas y casas que se han levantado sobre un montón de solares tartésicos, íberos, fenicios, y ahí están saliendo cosas extraordinarias. Se están haciendo, desde luego, muchas salvajarras. El urbanismo es, quizá, el urbanismo tal y como se ha entendido y se está entendiendo en nuestro país, uno de los grandes enemigos de la arqueología y de la historia, en cierto modo, porque la arqueología lo que hace es mostrarnos la historia. Sí, 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 desde luego, desde luego. Es más, a veces el urbanismo ha sido el mejor amigo, porque algunos descubrimientos, como Atapuerca, han sido descubiertos por un simple accidente, digamos, de ingeniería. Es decir, hay que hacer una carretera, una línea de ferrocarril, lo que sea, y el ingeniero se ha encontrado algo y el ingeniero lo ha dicho, ha dicho, aquí aparece algo y es valioso, hay que paralizar las obras. Por supuesto, no siempre pasa. Hablando de urbanismo, hablando de Zaragoza, hablando de César Augusto, en cierto modo, y tú lo calificabas en un artículo en la revista Historia Ibéria Vieja, César Augusto como un arquitecto de lo que fue la España de entonces. Las ciudades de esa España, de esa península entonces, bueno, empezaron a crecer y empezaron a ser modernas o más parecidas a las actuales gracias a este personaje. Sí, había ya ciudades, sobre todo en la zona de Levante, la zona de Andalucía tenía ya una buena tradición urbana, pero es este personaje el que dignifica la ciudad, porque la ciudad en el mundo antiguo no es simplemente una aglomeración de casas. Para nosotros, una ciudad, legalmente, tiene que ser una población que tenga 10.000 habitantes o más. En el mundo antiguo puede tener 500, pero si está dotada de unas leyes, de un reconocimiento, y por supuesto eso se transmite en una materialidad, en unos buenos edificios, es una ciudad. Y eso es lo que hizo Augusto, construyendo más, pero construyendo también mejor. No marmorizó todo lo que, como en Roma, ¿verdad?, que él decía que había heredado una ciudad de ladrillo y la había dejado en mármol. En Mérida y en Cesar Augusta, la verdad es que yo lo investigué, de hecho, y desgraciadamente no encontré mármol, pero sí la dignifica con grandes edificios, con grandes espacios públicos, con teatros, con termas, porque es la dignidad de la ciudad, es una dignidad, es un orgullo. Claro que no era, quizás la gran aportación suya no fue considerar la ciudad un cúmulo de casas y cuantos más casas, más ciudad es, sino su estructura, los planos de las ciudades romanas que tanto hemos visto en esos libros de texto, serían imposibles, posiblemente, sin la figura de Cesar Augusto, por lo menos en nuestro país, ¿no? Sí, vamos, ya se había hecho, lo que pasa es que Augusto ya es el dueño único del imperio, entonces ya no hay tanta división como antes, cada uno, digamos, va a su bola. Hay una figura fuerte y es el gran ordenador, por eso sí es verdad que, desde luego, es un cambio, es un cambio. Realmente, también desarrolla el programa de Julio César y un programa helenístico, esas calles en Damero, que viene del mundo griego, pero sí es, desde luego, una figura importantísima en nuestra historia. A ese nivel, al nivel de ciudades, pero a nivel de las propias sociedades, cuando, y tú eres un experto en el mundo romano, en el mundo clásico, en España, en España, no podríamos entender, posiblemente, los 1800, 2000 años que llegan después, incluso el tiempo actual, no lo entenderíamos, y la influencia de Roma a todos los niveles. No, además, yo suelo tener peleas con algunas personas, peleas amistosas, sobre todo, esta gente dice, yo es que soy, me tengo orgullo celta, yo es que soy tal, es que somos íberos, y es lo que yo siempre les digo. Pues es que no, no lo somos, somos todo lo que ha venido desde el principio hasta nosotros, somos lo que han sido nuestros padres, abuelos, pero si tenemos que rendir tributo a alguien, es que seguimos siendo romanos, si es que seguimos hablando latín, vulgar, pero si es latín, España, es España, es que es así, somos romanos. Claro, cuando hablamos, el orgullo latino, y nos olvidamos de lo que significa muchas veces, ¿verdad? Sí, sí, ahora parece que es Iberoamérica la que es latina, si es que los latinos somos nosotros. Exacto. Además, en Roma, ahora decías que, bueno, que cuando se habla, yo tengo el orgullo celta, miramos más atrás de los romanos, pero incluso cuando se habla de lo religioso, del hecho religioso, de las creencias, de los mitos, aunque se hayan transformado con el tiempo, hayan aparecido nuevas religiones, que se hayan adaptado a lo que ya existía, Roma nos muestra cómo, en cierto modo, no era tan distinta la religión, y ciertos mitos y ciertas cosas en las que ellos creían que no era lo mismo. Bueno, luego se produjo la transformación y la aceptación del mundo cristiano, pero antes de eso, en cierto modo, se recoge lo que ya existía en Roma. Hablamos del culto Mitra, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 el culto Mitra, además, fue importantísimo porque fue el gran rival del cristianismo, una religión de la que no sabemos todo lo que podríamos saber, porque, digamos, sus libros de culto se han perdido. Mi gran maestro, don Manuel Vendalaganán, siempre se lamenta porque él ha llegado a... Había una serie de niveles en esa religión, uno que era el Leo, y él siempre dice, yo me he quedado en Leo, ya no puedo subir más, por eso, porque hemos perdido mucha información. El día 25 de diciembre, por ejemplo, era la aceleración del Sol Invictus y la aceleración de Mitra. La aceleración romana, y cuando hablamos, por ejemplo, del término Saturnialas... Saturnarias. Las Saturnarias romanas, y luego descubrimos que en realidad es muy parecido a lo que celebramos nosotros, ¿no? Le hemos puesto otro nombre, y le hemos dado, pues eso, más pinceladas que dentro de mil años se las darán otros, ¿no? Pero, en cierto modo, también están ahí. Además, es curioso porque en las Saturnarias las familias se reunían para cenar, las familias que vivían muy alejadas, y a los niños les hacían regalos. O sea, es que hasta los regalos, que para los niños es lo bueno de las Navidades, aparte de las vacaciones, y para los adultos también. También, eso te iba a decir. Pues hasta ese punto no hemos cambiado, ¿no? Y la gente ya dice, esto viene del cristianismo. No, es que el cristianismo viene del mundo romano. Hasta nuestra manera de entender el cristianismo es romana. Ahora se puede entender un poquito más porque hay tantos apasionados del mundo romano, como es tu caso, ¿no? Pues supongo que se ven tantas cosas de nosotros mismos en aquello, que buscar esas arterias que unen nuestro mundo con lo ocurrido hace dos mil años, es lo que, bueno, pues teorizar sobre eso y darle forma y darle carácter de estudio científico, porque yo creo que se olvida muchas veces que la historia también es una ciencia, en cierto modo, ¿no? Sí, es que también hay muchos que lo dudan. Cuando yo digo a veces, pues soy historiador, algunos se quedan así como diciendo, ah, sí, qué bonito, pero no como si eres un literato, alguien que escribe novelas. Pero si yo digo soy arqueólogo, queda como, uff, es como astronauta, es como Indiana Jones. Es como mucho más serio. En algunos lugares, pues la historia no es considerada una ciencia, cuando es una ciencia, pero evidentemente no es una ciencia empírica. Tampoco las matemáticas son ciencia empírica, es una ciencia exacta. Sí es una ciencia, pero es verdad que se olvida muchas veces. Pero no puede ser exacto, sí puede ser exacta del todo, la investigación histórica. Porque los hechos son hechos, en el fondo, ¿no? Claro, lo que pasa que, como siempre, si nos quedamos con los hechos, muchas veces los libros de 200 páginas serían de 5. Porque todo hecho tiene que ser interpretado, y desde el mismo momento en el que interpretamos, introducimos un elemento subjetivo. Por ejemplo, el ciudadano Monsen decía que Augusto había gobernado con el Senado en una especie de diarquía, porque en su país, en esa época, en el siglo XIX, el rey gobernaba en una especie de diarquía con su Congreso, su Senado. Es falso. O sea, Octavio Augusto gobernaba como el señor de todo el Imperio Absoluto. Entonces, muchas veces intentamos meterle ese, consciente o inconscientemente. Es ese problema. Inconscientemente lo hacemos siempre. Yo no sé si ese problema, o ese y otros similares, están detrás de un asunto sobre el que aquí informamos y dialogamos mucho, especialmente la tardura de los domingos, de la madrugada de lunes, hace unos meses, cuando surgieron determinadas informaciones, que se hablaba de organismos que estaban detrás de manipulaciones informativas, sino que no eran más que terminología que había que especificar y definir. Me refiero a la enciclopedia más importante de nuestro tiempo, que es la Wikipedia. Y en historia, los contenidos históricos en la Wikipedia, en las redes, son muy importantes y hay muchísima cantidad de información. Pero ¿hasta qué punto lo que se recibe a través de esa fuente, que incluso se ha utilizado en trabajos, ya no digo de historiadores profesionales, pero sí de institutos, de universidades... Facultad. Facultad, lo dices con la boca pequeña, ¿no? Yo ya me he licenciado, no tengo problema, pero bueno. Te licenciaste antes de la aparición de la Wikipedia, pero ahora parece que facilita mucho las cosas o no las facilita tanto. Las facilita bastante y demasiado, porque eso es como si empezamos a usar una silla de ruedas para no andar, pues nuestras piernas se atrofian. Cualquier historiador, filósofo, cualquier científico tiene que aprender a investigar y tiene que aprender a meterse en archivos, en bibliotecas y a tirarse tardes horripilantes, rodeado de polvo, de libros, buscando ocho cosas a la vez. Y la Wikipedia muchas veces lo simplifica en exceso. Aparte que, bueno, la calidad de la Wikipedia, pues es verdad que varía mucho de un artículo a otro. Algunos artículos están copiados exactamente de ciertos libros y muy bien, pueden ser valiosos, pero de todas maneras, como la historia es algo vivo y es algo que es muy... tiene muchas interpretaciones, tender a una sola cosa y tenderlo como algo absoluto es un error. Tiene mucho peligro. Ahora, nosotros también nos gusta hacer muchas recomendaciones a los oyentes sobre dónde informarse de determinadas cosas. Hemos hablado de César Augusto, del emperador, podemos hablar de otros hispanos de la época romana. Alguien que quiera informarse sobre ellos, que quiera hacerlo por puro placer, por la historia, no para hacer una tesis doctoral, pero por puro placer. ¿Dónde le recomendarías que acudieran? Pues la verdad es que Internet está lleno de páginas. El problema es que algunas, por ejemplo, páginas como la... Ahora mismo no recuerdo exactamente la dirección, pero las páginas de algunas facultades de historia, de historia antigua, por ejemplo, de mi universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid, la página de arqueología o la página de historia antigua de la Universidad Complutense de Madrid, pues están tendiendo a hacerlo de una manera mucho más didáctica, con espacios, por ejemplo, de noticias, noticias breves, para que la gente se vaya enterando, sobre cursos, sobre seminarios. Yo creo que sobre todo tienen que ir a páginas de universidades, páginas de universidades, porque también hay, desde luego, de aficionados, pero el problema es ese. Claro, la calidad de esa información y la... Bueno, que como fuente está bien, pero como decíamos, situarlo en la balanza de esas páginas de universidades y que además en nuestro país, en Madrid, en las dos has citado, bueno, en dos de ellas. Sí, la Universidad de Taragota también. Pero bueno, estábamos hablando de Madrid, de la Autónoma, de la que tú eres o de la Complutense, pues también hay muy buenas informaciones y son páginas en donde, bueno, lo que se puede encontrar es interesante. Como antes comentábamos y decías, ¿no?, que la historia tiene historias apasionantes, que en muchas ocasiones, circunstancias que nos... que, bueno, en principio podían resultar anecdóticas de la historia, nos revelan mucho sobre el contexto en el que sucedieron. Yo hace poco he leído un trabajo tuyo, bueno, que me parece interesantísimo, precisamente por eso que revela, ¿no?, que está relacionado con el rey Sebastián, con el sebastianismo. Es una historia apasionante que me gustaría que contáramos porque le va a interesar mucho a nuestros oyentes. Posiblemente no modificó ni cambió la historia, pero hizo entender o nos puede hacer entender muchas cosas sobre la historia. Cuando hablamos de sebastianismo, que es un término que explicamos, que es la esperanza en la llegada de ese rey, pero exactamente a qué nos referimos. Pues nos referimos a un rey que murió muy joven y parece que siempre que alguien muere joven, como Alejandro Magno o James Dean, ¿no?, ya lo decían... Sí, mito. Claro, ya lo decían los griegos, a quien los dioses quieren se lo llevan joven. Pues murió muy joven, murió luchando en Marruecos, nadie vio su cuerpo, o eso se dijo, y claro, de repente llegó a Portugal un rey extranjero, que era Felipe II, que tenía derechos de sangre, su madre era una princesa portuguesa. Pero claro, a tu país llega de repente un rey extranjero y llega con el duque de Alba y con las tropas, para respaldar sus derechos, para decir, aquí estoy yo. Y con la duda, no sé si la duda o no, pero bueno, con la duda, por lo menos ya convertida en mito, casi de la supervivencia del rey Sebastián. Claro, claro, es que fue una batalla muy cruenta, la Alcacibir, me parece, si no recuerdo mal, que era donde murieron una gran cantidad del ejército portugués, del ejército enemigo, y evidentemente este rey iba además con todo a su corte y seguramente fueron desvalijados completamente. Entonces su cuerpo no fue reconocido, a un rey se le reconoce por las joyas y por la armadura que lleva. Las armaduras que uno puede ver en la armería del Palacio Real, las armaduras reales están hechas así, con esos damasquinados, para que todo el mundo sepa que ese es el rey. No hay fotos, no hay retratos oficiales. Entonces, sí, hubo esa esperanza, porque nadie lo había visto muerto. Hasta que llega alguien que dice, yo soy ese. Sí, un personaje que era el señor Espinosa, que contaba a su favor, que es que no sabemos prácticamente nada de su pasado, porque parece que era huérfano, con lo cual se aviva el misterio porque no sabemos de dónde sale. Solo sabemos que en Toledo consigue un título de pastelero, que no es pastelero como... Exacto, que no es que hiciera bollos ni pasteles, ¿no? No, 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 era cocinero, un tipo de cocinero. Y estuvo en Portugal, probablemente estuvo con tropas portuguesas y alemanas, porque los ejércitos de cualquier país siempre estaban compuestos de gente de muchas nacionalidades. y llegó a Madrigal de las Altas Torres por una oferta de trabajo y allí, pues, un personaje muy taimado, que es un clérigo que estaba allí, además, desterrado por Felipe II, pues, se fijó en él y, por lo visto, vio las inmensas posibilidades que tenía. Porque daba el pego como rey. Sí, sí. Por varias cosas de lo que precisamente has comentado, ¿no? De la identificación a través de determinados símbolos, imágenes, vestiduras, comportamientos, que daba ese pego, ¿no? Además, tenía una baja estatura como el rey, era rubicundo, tenía ya unos 40 años, o sea, los años que debería tener el rey Sebastián de seguir vivo. Cuadraba mucho. Era un hombre que sabía montar a caballo, que sabía varios idiomas. Eso era muy raro en una persona de clase baja. Entonces, es que tampoco sabemos si... Lo más normal, yo, desde luego, soy siempre muy escéptico, no sé si es bueno o malo. Yo creo que bueno, ¿no? El escepticismo, cuando no se convierte en negativismo, ante todo, pero el escepticismo, que es la duda, y el afrontar con esa duda la investigación y la búsqueda, yo creo que la citura más recomendable es pensamiento crítico. Eso espero, eso espero. Es que, claro, no sabemos nada de este hombre, entonces, siempre surge, ha sido una cosa muy romántica, ha habido literatos, Zorrilla, por ejemplo, escribió una obra sobre él, se prestó a muchos mitos, porque es eso, no sabemos nada de su pasado, y es que daba el pego. Daba el pego como rey. Hasta que, bueno, pues, se hinchó, se hinchó mucho esa creencia, pero el globo explotó, y el final fue dramático, el final del pastelero de Madrigal, y de todo su entorno. Sí, porque contaron con el apoyo de María Ana de Austria, la hija bastarda del hijo bastardo de Carlos I, de don Juan de Austria, ella le dio sus joyas, él fue a Valladolid para venderlas y conseguir dinero, para conseguir apoyos, y parece que en este caso, pues como suele suceder, el alcohol jugó en su contra, porque se le debió escapar algo, y, bueno, fue descubierto por los agentes de Felipe II, Felipe II fue informado, y Felipe II parece que personalmente se preocupó, porque hubo una correspondencia entre Felipe II y las agentes que actuaron en el proceso, y, bueno, hubo una preocupación enorme, y se la justició muy rápidamente. A él se la justició, y se justició también a algunos de los que le habían ayudado, en generar esa creencia. Murieron ellos, pero nació, en cierto modo, el sebastianismo con eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es un mito eso, una creencia, es un comportamiento que siempre ha estado, y que yo creo que ya está, porque forma parte de nuestro comportamiento como seres humanos, como sociedades, ¿no? Al fin y al cabo, es como el mito artúrico. Exacto. O sea, cuando Arturo muere, realmente no muere, se lo llevan, se supone a Avalon, y el mismo Arturo dice, yo volveré cuando el país me necesite. Entonces, es una esperanza, es buscar la esperanza, es la historia de la esperanza, al fin y al cabo. Hace unos años, en Rusia, cuando tuvieron tantos problemas económicos y demás, ¿qué pedían? Pues la vuelta de los zares. Les da igual quién sea, pero que venga alguien, y que lo cambie, esa es la esperanza que tienen. Pues, esa historia tan curiosa, la del pastelero de Madrigal, pues nos dice mucho, como nos estás contando, sobre el comportamiento del ser humano, sobre esa época, pero también lo podemos extrapolar a lo que sucedió después. Ahora nos has puesto el ejemplo de los zares, que venga alguien que arregle esto. Bueno, pues en ese caso, el pastelero de Madrigal quería ocupar ese papel. Ignacio Monzón, se nos ha ido volando esta media hora que hemos estado conversando contigo, porque, y lo has demostrado, ¿no?, que la historia puede ser entretenida, divertida, y tú vas a viajar mucho en estos días, también, Zaragoza, ¿verdad?, y César Augusto, hablaremos sobre él, ¿verdad? Sí, eso espero, eso espero. Muchas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Pues muchísimas gracias, Bruno, de verdad. 21 minutos para las 2 de la madrugada, tiempo para el monográfico, Jesús Callejo, Carlos Canales, las 7 ciudades de Cívora. La Zona Cero. Entramos en el apasionante mundo del misterio, nuestros monográficos Zona Cero, y hoy estamos muy americanos, muy descubridores, porque vamos a visitar, nada más y nada menos, que las 7 ciudades de Cívora, aquellas ciudades míticas, cubiertas por el oro, que algunos conquistadores se empeñaron en descubrir, aunque luego se llevaron una sorpresa que no desvelaremos hasta el final, esto que sea como las buenas películas del misterio. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de Vázquez coronado, ¿eh? Aquí estoy con armadura. ¿Eh? Está un poco sillada, Carlos. Sí, es que el polvo de la llanura. De los siglos, es el polvo de los siglos. Es una cosa, el desierto. Y aquí está Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Ah, tú vienes vestido de fraile también, mira que te gusta, ¿eh? Siempre de predicar, evangelizar. Evangelizar, ahí, con la cruz y con la espada, ya le dejo a Carlos, ¿no? Para aquellos que no se conviertan por las buenas, pues bueno, Vázquez coronado ya se encarga, ¿no?, de hacerlo por las malas, pero en definitiva, los dos con la misma misión, ¿no?, de conquistar territorios, uno para la corona y otro para la fe. Cuántas borradas, ¿verdad?, se hicieron en aquellas épocas. Sí, sí. Y ahora, pues contaremos, ¿no?, en este monográfico, una de esas proyecciones, no tanto ya para conquistar, sino para codiciar el oro. Hablamos en su día del Dorado, de todas esas expediciones frustradas, pero bueno, pero con lugares físicos donde todavía se puede ir, como esa laguna de Guatavita, en Colombia, que no deja de ser, pues fue un reflejo, ¿no?, de las expectativas ambiciosas que tuvieron los conquistadores españoles, y no tan españoles, también hubo otras. Bueno, pues ahora es las siete ciudades de Cibola que también tiene ese rezumo de leyenda mágica, de ese lugar mítico que había que encontrar a toda costa, pasara lo que pasara. La verdad, Carlos, es que yo creo que desde el día siguiente, desde el 13 de octubre de 1492, ya empezó a difundirse la rumorología sobre ciudades fantásticas, llenas de oro, tesoros incalculables, y bueno, pues eso también sirvió como banderín de enganche para muchísimos aventureros, ¿no? Y de hecho, se sabe que independientemente de que los conquistadores buscaran, creyeran en ocasiones la existencia de los mitos, hubo dos elementos esenciales, luego en la continuación de las expediciones y en la cantidad de gente que consiguió, que consiguieron algunos de los conquistadores que buscaban ciudades míticas en torno a sí. Hay que tener en cuenta que expediciones como la de Vázquez de Aillon, la de Hernando Soto, la de Vázquez de Coronado, eran más grandes que la de Cortés, eran mucho más poderosas. Había dos motivos para atraer a la gente. Uno era el éxito de Cortés, precisamente. El éxito de Cortés, imitado por Pizarro, ya el éxito de los dos hace que hay una legión detrás de ellos que crean que pueden conseguirlo. Y el segundo elemento era... Los dos marqueses. Claro, y el segundo elemento era el atraer a los aventureros, que eran legión por la zona, a algo tan absolutamente mítico que les garantizara lo que realmente los conquistadores españoles buscaban. Hay que tener en cuenta, y eso es una cosa que se habla con frecuencia, que los españoles no éramos colonos. Es decir, los españoles no van a América a vivir. Los españoles van a hacerse ricos y vivir como si fuera de PM. Para toda su vida. A hacerse ricos y punto. Así de crudo. No querían otra cosa. No les interesaba lo más mínimo. Querían poder, riquezas, dinero, tierras y esclavos. Esclavos o gente que trabajara en sus haciendas. No tenían el más mínimo interés en construir o elaborar un nuevo reino, una nueva nación al estilo de los colonos anglosajones del siglo siguiente. Era una historia totalmente diferente. Lo que pasa que, claro, en su mayor parte, lo que consiguieron reunir en torno a sí, aventureros decididos y sincera y sin duda alguna valerosos, gente con cierto nivel y conocimientos en muchos de los casos y exmilitares, excombatientes, principalmente en las guerras de Italia, así como una legión de desesperados que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para encontrar la riqueza que le solucionara. Lo que diríamos ahora es dar el pelotazo de su vida. Sí, sí, sí. Y en consecuencia, pues muchísimas armadas quedaron ahí, fueron fletadas para ir rumbo a la aventura, rumbo al oro y de paso, pues bueno, darse un buen subido en el escalafón social. El asunto Jesús de las ciudades de Cíbola, ¿cuándo empieza a sonar? Pues con una de esas armadas, además con un cafe comandándolas, que era Pánfilo de Narváez. Hombre, el amigo Pánfilo. Pues amigo Pánfilo, la verdad es que qué desastre de hombre, ¿no? Porque, bueno, lo intentó, desde luego, y, bueno, como sabe, sale de San Lucas de Barrameda en un año de 1527 con 600 hombres y 5 naves, o sea, muchísimo más que lo que tuvo en su época Hernán Cortés y lo que querían era, pues eso, recalar primero Santo Domingo y después ir en busca, ¿no?, de nuevos territorios, de nuevas riquezas que es de alguna forma lo que le impulsaba. Pero yo creo que desde el primer momento estaba agafada esa expedición y estaba agafado el famoso Pánfilo de Narváez, Porque, bueno, sabes que un huracán desmantela la flotilla, llegan a Tampa, Florida, solo ya con 300 hombres, la mitad de lo que llevaban y ahí no sacaban sus desgracias sino que después de, bueno, pues intentar distintas aventuras y crear o construir 5 rústicos bergantines, al final esos 252 hombres se quedan en 15, por otra desgracia, ¿no?, marítimas y de esos 15 también van muriendo por las tribus locales que van encontrando, solo quedan 5, el famoso Cabeza de Vaca que algún día de que haremos un monográfico yo creo que se lo merece porque las aventuras de este hombre sí quedan para una película y hablaremos de... Y de hecho, ya la rodaron. No, no, pero bien rodada, claro, el problema de los de Cabeza de Vaca, bueno, lo que tú dices, rodaron, rodaron, pero muy mala, la versión que hicieron en su momento dejaban siempre oculto gran parte de las aventuras que hicieron no solo Cabeza de Vaca sino estos 5, ¿no?, estos 5 de la fama, estos 5 magníficos que eran Maldonado, Alonso de Castillo, a tres dorantes y el Negro Estebanico. Sí, pero ¿por qué no nacieron en Cambridge? No, claro, lo que pasa es que fíjate que tuvieron un perípulo americano importantísimo que solo por eso ya tendrían que haber recogido la figura de Cabeza de Vaca y también del Negro Estebanico. ¿Por qué lo llamamos el Negro Estebanico? Bueno, se llamaba así, ¿no? Bueno, pero era norteafricano, era marroquí. Sí, 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 pero bueno, ya sabes que estaba en todas las expediciones españolas, de hecho, es el que más vivió junto con Cabeza de Vaca y estos cinco sobreviven, hicieron de curanderos, estuvieron prisioneros durante muchísimo tiempo, tuvieron que sobrevivir a trancas y barrancas hasta que llegan, bueno, regresan, fundan, bueno, crean distintas ciudades, pero sobre todo cuando ya entran en San Miguel de Culiacán el 1 de mayo de 1536 empiezan a contar sus aventuras y de las muchas cosas que cuentan y la verdad que es apasionante leer los naufragios y las aventuras de Cabeza de Vaca, de las muchas cosas que cuentan, cuentan esto, lo de que alguien, distintas leyendas referían sobre unas míticas ciudades, no una, sino siete, de Cíbola cuyos techos estaban recubiertos de oro, las paredes también revestidas de oro, donde todo el mundo vivía en la opulencia, eran grandilocuentes en sus gestos y en sus formas, entonces, por supuesto, cuando esto empieza a divulgarse en México y el Berrey Mendoza, bueno, pues, coge, recoge todos los datos que puede y sobre todo, gracias a este tipo de expediciones y de leyendas que traen tanto Cabeza de Vaca como el Negro Estebanico, crea una expedición, evidentemente, es lo primero que hacen, entonces, anima a Luis Rey Mendoza a que Fray Marcos de Niza, que era el antiguo capellán de la conquista de Perú y que estaba en ese momento radicado en México, pues, vaya en busca de las siete ciudades de Cíbola y efectivamente, confía a Fray Marcos de Niza que parece que era el más espabilado en aquel momento del grupillo para que, acompañado por el hermano Norato, por varios indios pimas y por el Negro Estebanico, que era el que sabía más o menos en lugar la ubicación, para su desgracia, que era el antiguo compañero de Cabeza de Vaca, pues, se van a lo que es los territorios del norte de México, que es un poco la Baja California, donde era un territorio totalmente inexpugnable, con leyendas de indios que te reducen la cabeza por menos de nada, no te la reducen, te la cortan y casi te la devoran, donde muchísimas de esas expediciones tenían que ver siempre con ese miedo que había, ya no tanto al mar tenebroso, porque aquí no había mar, sino unas tierras que no se conocían, pero que auguraban unos éxitos tremendos si realmente alguien era capaz de avistar estas siete ciudades de Cíbola. Y ahí empieza esa primera gran expedición antes del Vázquez Coronado, que es la que intentan llegar a estas ubicaciones y ahora contará, me imagino, Carlos, lo que se van encontrando a lo largo del camino. Sí, la expedición la verdad es que fue un fiasco, los indios vieron por primera vez un negro y le despedazaron y fue el fin cruel del negro Estebanico, ¿no? Sí, lo que pasa que bueno, ya en cualquier caso se había sembrado lo que era la duda, la duda entre el Virrey y entre toda la corte de aventureros dispuestos a hacer cualquier cosa que pululaba en aquel entonces por México, hay que reconocer que es la primera generación después de la conquista, es decir, no se había vuelto a encontrar el internamiento o la entrada de los españoles en las junglas mayas del sur demostraban o parecía indicar que allí había habido una civilización, había indios que tenían un cierto nivel cultural pero no se encontraba ya nada parecido al imperio azteca y había una cierta desesperación entonces la verdad es que los grandiosísimos paisajes y las inmensas llanuras y la soledad enorme de las tierras del norte del río grande pues la verdad es que prometían mucho prometían mucho y en cierto modo sí se llegó a pensar que tal vez las historias que habían contado pudieran ser reales y que allí se encontrara algo digno de bueno de las mejores o de las mayores ambiciones de cualquier conquistador eso hizo que el gobernador de Nueva Galicia Nueva Galicia en un territorio estaba colonizando estaba formando al norte de lo que hoy son los estados mexicanos de Nuevo León y Sonora es decir justo al este de lo que luego fue el Nuevo Santander es decir lo que sería hoy la frontera la frontera mexicana con Nuevo México pues el gobernador de Nueva Galicia Francisco Vázquez de Coronado consiguió reunir a 300 300 españoles entre bueno entre soldados y bueno y exploradores y gente especialista así como 800 indios para cargar obviamente y luego algunos guías de los cuales algunos como Fray Marcos tenían un buen conocimiento de la zona ellos partieron desde Santiago de Compostela obviamente no el de España sino el de México hay que decir que Fray Marcos estaba convencido que había llegado completamente es posible que fuera un espejismo nunca se ha sabido muy bien cuál fue el motivo por el cual la descripción que luego podemos contar si queréis que él hace de lo que él dice haber visto que es una cosa absolutamente fascinante porque él incluso asegura que la ciudad de Cibola las ciudades son mayores incluso que la propia ciudad de México que Tenochtitlan algo totalmente asombroso el hecho es que bajo la guía de esta especie de iba a decir de iluminado que era Fray Marcos y con los indios y con la verdad es que una tropa relativamente importante el Vázquez de Coronado se adentró hacia el norte hay que tener en cuenta que entraba en una región prácticamente despoblada había muy poca población todavía hoy incluso a pesar de lo grandísimo que es en población de Estados Unidos es una zona donde la soledad es fácil es decir donde hay desiertos y llanuras gigantescas y donde no había prácticamente nada nada absolutamente nada Vázquez de Coronado como es bien conocido atraviesa el llano estacado es decir va marcando la zona que él atraviesa que su camino hacia el norte recorre entero los estados de lo que hoy son Arizona Nuevo México y parte de Texas y alcanzó finalmente lo que los indios los indios de la zona denominaban Cíbola el problema es la destrucción gigantesca de lo que allí vio no era lo que se esperaba él pensaba que las ciudades de Cíbola podían ser una especie como de reino inmenso de riquezas y no encontró más que de 50 200 casas ¿cuál era el problema? que ya cuando estaba buscando Cíbola había oído otro nombre que le había llamado la atención que su nombre era Kibirá la gran Kibirá la gran Kibirá Jesús la gran Kibirá efectivamente porque cuando se dio cuenta que las siete ciudades de Cíbola no era lo que decía no era por lo menos lo que aseguraba Fray Marcos claro porque bueno el negro estebánico también se habla acerca de Fray Marcos y sus verdaderas intenciones a lo mejor lo que intentaba era provocar nuevas expediciones y evangelizar colonizar aquello sí no cabe ninguna duda lo que pasa es que yo creo que este hombre es verdad que era un iluminado él posiblemente confundió lo que era un espejismo con lo que era pues la realidad la realidad evidente que ese día le dio mucho el sol ¿no? sí, sí, sí porque él podía tener otro tipo de expectativas y es verdad que cuando llega ya llega bastante mermado de salud y posiblemente provocara una nueva expedición como así ocurrió con la de vazque de coronado pero claro él cuando llega allí ya no está hablando de oídas lo que hace el negro estebánico es que recoge unas leyendas que él va poco a poco recogiendo también a lo largo del camino Fray Marcos de Niza pero llega un momento según el relato que él escribe dice que ve lo que son casas con sus techos de oro con los habitantes que vestían con camisas de algodón ceñidas con cintas de turquesas cosas ya como demasiado concretas demasiado evidentes que no encaja con lo que sabemos que realmente él vio que fue un pequeño y miserable poblado de Ozuñi que estaba situado al oeste de Nuevo México se sabe que esas son las casas cuando llega en vazque de coronado pues bueno se llevó una decisión tremenda no le mató a Fray Marcos pues de milagro porque se dio cuenta de que realmente le habían tomado el pelo y el pelo sobre todo por la cantidad de hombres que se desplazan allí es verdad que la expedición de vazque de coronado es menor porque estabas hablando ya de 300 españoles 800 indios pero realmente el despliegue que habían hecho económico era tremendo cuando encuentran que las siete ciudades de Sibula pues eso prácticamente pues no tenía nada que ver en esplendor ni en tamaño ni en grandeza lo que le habían comentado es cuando resurge otro nuevo mito que es el de Gran Quibira se da cuenta que hay que buscar por otros lugares por eso delega su exploración a Pedro de Tobar que es el que descubre otras siete ciudades según él mucho más populares que Sibula a partir de ahí se vuelve a resurgir la leyenda dice bueno Sibula no pero posiblemente estas no son las siete ciudades de las que nos habían hablado sino que hay otras siete ciudades más allá y surge Pedro de Tobar diciendo pues es verdad yo las he encontrado y son mucho más grandes y mucho más con muchas más riquezas y con mucha más pompa y circunstancia quería añadir una cosa interesante hay un afán de protagonismo sí sí pero todos querían tener éxito hay una especie de competición era una especie como de mercado libre empresa aventureros con iniciativas cada uno dispuesto a encontrar algo y además si dispuestos incluso si era necesario a matarse entre ellos si la cosa iba mal pero hay algo fascinante en toda en esta especie de concatenamiento de búsquedas por ejemplo fíjate cuando bueno primero los efectos indirectos que es lo que me parece más interesante cuando se encuentra explorando durante meses todos los desiertos y las llanuras inmensas de Arizona y de Nuevo México él encarga a García López de Cárdenas y a Melchor Díaz los encarga de hacer una exploración hacia el oeste que dura más de dos meses dura casi tres meses en los cuales ellos con un pequeño grupo se adentran hacia el oeste para seguir avanzando y explorando y se encuentran algo mucho más allá de donde ya han podido comprobar que no hay nada bueno lo interesante es que como diría Sombrita sin darse importancia García López de Cárdenas le describe a a a Coronado a Azker de Coronado lo que acaba de encontrar bueno es una pequeña descripción sin mayor importancia es ni más ni menos que el Gran Cañón de Río Colorado que es el primer hombre europeo que lo ve entonces bueno lo describe pero de una manera totalmente natural y algo más cuando luego Coronado inicia la ruta occidental y se adentra hasta las llanuras de Kansas y llega hasta Wichita hasta la actual Wichita prácticamente en el centro de Estados Unidos no sabe no sabe que a pocos kilómetros al otro lado de hecho de las montañas y del río está la vanguardia de Hernando de Soto que está buscando exactamente lo mismo ciudades míticas en lo que hoy son los Estados Unidos pero desde el área del Mississippi que es el río que acaba de descubrir bueno la verdad es que es una historia fascinante a mí me recordaba mucho a un proverbio que contaba una anécdota que contaba Alejandro Jodorowsky y me da mucho la atención cuenta la historia que había un arquero un cazador que estaba empeñado en cazar la luna se consideraba un arquero muy bueno de hecho lo era entonces estaba empeñado en cazar la luna y todas las noches lanzaba flechas y flechas intentándole darle a la luna por supuesto nunca le dio jamás conseguí dar a la luna pero se había convertido en el mejor arquero del mundo pues esto es lo mismo es decir buscaban y buscaban y buscaban una cosa aparentemente absurda lo que pasa es que buscando y buscando y buscando una cosa aparentemente absurda doblaron el tamaño del conocimiento del mundo europeo en el norte de América entonces claro eso es lo que es su verdadera aportación es decir nadie recordará nunca a Vázquez de Cárdenas a García López de Cárdenas perdón o al Merchol Díaz o a Vázquez de Coronado por buscar Cíbola o buscar la Gran Quibira lo recordarán por descubrir lo que descubrieron las rutas nuevas del oeste territorios nuevos hacia el norte zonas que posibles de colonización y doblar el espacio de lo que luego va a ser el gigantesco berrinato de Nueva España estamos hablando de un tiempo pródigo en aventuras y misterios estamos hablando del primer tercio superado el primer tercio del siglo XVI ¿no? sí, sí estamos hablando del año 1540 1541 es cuando están ya empezando a buscar la Gran Quibira cuando ven que lo de las siete ciudades de Cíbola no funciona ¿no? de hecho como comentaba Carlos uno de los expedicionarios que es García López de Cárdenas buscando, buscando la siete ciudades de Cíbola encuentra el Gran Cañón del Colorado o sea, es decir que la expedición que se hizo fue tremenda y abarcó muchísimo territorio de hecho cuando regresa otra vez a México Vázquez de Coronado se sabe que ha recorrido los actuales estados de Nuevo México de Texas de Oklahoma de Kansas lo curioso es que cuando regresa ya en 1542 pues bueno bastante cabizbajo ¿no? porque se ha dado cuenta que nada de nada el Virrey Mendoza lo único es que en lugar de acogerle pues como le debería haber acogido es decir bueno pues no has encontrado oro pero fíjate la cantidad de territorio que has descubierto la acoge con frialdad en fin abre un proceso por su abandono en la presa encomendada según el Virrey y al final casi pues muere sin pena ni gloria ¿no? más bien con pena que con gloria con 40 años o sea jovencísimo pero después de haber hecho pues pero muy curtido muy curtido y haber protagonizado una epopeya para la exploración ¿no? totalmente porque en el fondo y no es que ponga el colofol la de Vázquez Coronado fue una de las más sonadas ¿no? porque ya yo veía sobre mojado por las anteriores expediciones cubo por la de la de cabeza de vaca en fin la de Illón claro entonces ¿qué ocurre? que al final la sensación que da es que esta tierra norteamericana la que se está descubriendo al norte de México habían ya fracasado Ponce de León buscando la fuente de la tierra juventud había fracasado Aillón había fracasado Pánfilo de Narvaez Coronado de Soto en fin al final toda esta tierra empieza a coger una fama de mala tierra de mal agüero que deja de interesar a los españoles porque se dan cuenta que allí hay más fracasos y más desventuras que aventuras y que riquezas entonces es cuando se deja se abandona ya casi de una forma definitiva todo lo que es la búsqueda del dorado y la búsqueda de la eterna juventud y de las siete ciudades de Cívula y de Gran Quibira en lo que es en el norte de México y se empieza a buscar por otros lugares más al sur por ejemplo las ciudades de los Césares por ejemplo que no eran llamadas así por Julio César no no sino porque todos los que hablaban de aquellas eran de nombre César yo creo que eso merecería un monográfico especial sí, sí porque allá nos vamos a tierras más australes sí, sí a los Andes y además las ciudades de los Césares a diferencia de la Gran Quibira o de Cívula tiene una persistencia actual tremenda todavía está totalmente integrada en el mito en el mito chileno argentino es una cosa fascinante bueno, pero aquí los Césares sí que aparecían con algún oro sí, sí, sí hay una historia bueno, hay que reconocer que realmente en las zonas en las que los españoles buscaron las siete ciudades de Cívula o la Gran Quibira riqueza había no en el sentido de lo que ellos buscaban no había grandes reinos ni había civilizaciones pero había otra cosa es decir, riqueza había bueno, yo he hecho unas zonas algunas más ricas del mundo obviamente nunca lo buscaron pero están llenos de petróleo por ejemplo bueno, pues para ti Jesús te voy a dar esta Cívula es una Cívula proveniente de la ciudad mítica del Dorado anda es una es Goldie es una Cívula de Cívula al final la tenemos aquí sí y para ti Carlos toma este Alambique ah, que bien porque mira ya que vamos a explorar por lo menos que tengamos entretenimiento si es que luego acaban todos así que no pueden conducir eso es llegamos al final de esta primera hora de programa de inmediato llegan las noticias nuestros compañeros de los servicios informativos que nos ponen al tanto de todo lo que está sucediendo y después continúa la rosa de los vientos con muchas otras hay cosas el pasaje de la historia que llegó en describano agenda cultural atención a todos esta noche tenemos a Dilan luego os lo contamos nos vemos en el próximo donde nos vemos en el próximo Lo dicho y anunciado, Dylan en el programa lo va a entrevistar Martín. Lo vais a escuchar después y va a conversar y va a hablar sobre el Martín en la siguiente. Dylan, no estamos hablando de Bo. Lo que abrimos ahora cuando pasan siete minutos de las dos de la madrugada es la segunda hora de la Rosa de los Vientos en la cual vamos a recibir a Juan Ignacio Cuesta que nos va a invitar a efectuar una ruta visigoda a través del río Tajo. También tendremos un momento décimo aniversario. Escuchamos a José Luis Montesinos, entomólogo, hablándonos sobre determinadas curiosidades relacionadas con el mundo de los insectos. Pero antes, tiempo de vivir y de revivir uno de los episodios más importantes de la historia de la humanidad. Y no exageramos. Hablamos de Napoleón por la parte. Hablamos de la decisiva batalla de Waterloo. Nos lo cuenta, como decimos, en sus pasajes de la historia, Juan Antonio Sánchez. Lidicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Días después de la batalla de Waterloo, un oficial británico que había participado en aquel gran combate, dijo, si alguna vez la palabra sublime encontró su contexto adecuado, eso sí fue, sin duda alguna, en la jornada de Waterloo, 18 de junio de 1815. El canto de cisne del emperador de Francia. El canto de cisne de Napoleón Bonaparte. Esta noche, queridos amigos de la Rosa de los Vientos, en nuestros pasajes de la historia, os vamos a hablar de una de las batallas más épicas y más decisivas de la historia del hombre. La batalla de Waterloo. Dentro de ese contexto de la campaña de los 100 días. El último juego de Napoleón. La última oportunidad. La última partida de dados. Napoleón se lo jugó todo a una carta. Y perdió. Napoleón perdió. Hablaremos de las cargas alocadas del mariscal Ney. Hablaremos de las indecisiones de Emmanuel de Grouchy. Hablaremos de la frustración, de la desesperación de Napoleón Bonaparte. Hablaremos de la determinación de Arthur Wesley, el duque de hierro, el duque Wellington. Y también de la tenacidad, de la lealtad y del odio procesado hacia Napoleón por parte de un general prusiano. Un viejo general prusiano, Blüker. Que gracias a su opción decisiva en la jornada de Waterloo, pudo decantar de su lado la jornada victoriosa. Son los momentos más, más decisivos de la historia europea. Hablamos del 18 de junio de 1815. Pero comencemos nuestra historia unos meses antes. En abril de 1814, todo se había perdido. Más de dos millones de franceses habían muerto en las campañas napoleónicas. Nada hacía ver que Napoleón pudiera ganar una vez más. Y Napoleón decidió abdicar, bañado en lágrimas, cubierto por la emoción. El 28 de abril de 1814, se acercó a su vieja guardia imperial. Y en un acto muy emotivo, hizo que se le acercara un águila, un estandarte de uno de los regimientos. Acercó el águila hacia su pecho, la besó. Y mirando a su tropa, dijo, soldados, con este beso, os abrazo a todos. En ese legendario abril de 1814, las potencias aliadas habían vencido, afortunadamente habían vencido al emperador de Francia. Eso sí, decidieron en el, gracias al tratado de Viena, que Napoleón siguiera conservando su estatus de emperador. Y le permitieron elegir una guardia, una mínima guardia. Él eligió a sus 600 hombres, escogidos entre aquellos veteranos de las diversas campañas napoleónicas. Escogió a sus 600 y con los 600 encaminó sus pasos hacia la pequeña isla de Elba. Allí sería príncipe, durante muy, muy pocos meses. Conocedor de la situación tremenda que se vivía en Francia, el desasosigo que reinaba entre el campesinado, y también el temor que había entre toda la tropa desmovilizada de los franceses, intentó, una vez más, jugar con ventaja. Intentó, una vez más, anticiparse a los hechos. Y así, resolvió volver a Francia. Resolvió tomar de nuevo el poder. Anteriormente habíamos dicho esa cifra fatal de dos millones de franceses. La flor y nata de la juventud francesa. Una hecatombe demográfica para el país. Pero la habían preguntado a Napoleón acerca de esos dos millones de muertos. Y él había dicho, ¿qué son dos millones de hombres comparados con uno como yo? Embarcó con sus 600 guardias imperiales el 25 de febrero de 1815. Y se lanzó a la aventura. El 1 de marzo de ese mismo año desembarcaba cerca de Toulon. Sería una caminata legendaria entre Niza y París. En principio, el desembarco de Napoleón no gozó de cierto optimismo. Entre los franceses, incluso algunos generales afines a él en otros tiempos, ni siquiera se dignaron recibirle. Pero entre la población empezó a causar sensación la llegada de Napoleón. La llegada de nuevo de su emperador querido y amado. Aquel que había procurado ciertos momentos de dignidad a la población francesa. Los Borbones reinaban en Francia. Luis XVIII envía tropas. Hay que frenar el avance del irreductible Napoleón. Y aquí se producen todos los momentos para la leyenda. Imaginemos. Napoleón ha salido desde Niza con sus 600 guardias imperiales. Y en el camino se topa con un regimiento. Hay unos momentos de cierta tensión. Hay unos segundos que parece que lo van a decidir todo. La guardia imperial apresta sus mosquetes. Los del regimiento enviado por los Borbones también. En ese momento Napoleón, que lo entiende todo perfectamente, se pone al frente de su guardia imperial y mirando con una decisión inusitada hacia ese regimiento, les dice soldados de Francia, disparad a vuestro emperador si así lo deseáis. En ese momento el regimiento francés lanza sus fusiles al suelo y gritan al unísono, viva el emperador, viva el emperador. Comienza el principio del fin para Napoleón. Las potencias aliadas, conocedoras ya de que Napoleón estaba en territorio francés, le declaran proscrito el 13 de marzo. Luis XVIII no hace nada más que enviar tropas y tropas y todas esas se van sumando al avance de Napoleón. El 20 de marzo aparece una pintada en el palacio de Luis XVIII. En esa pintada se puede leer Querido primo, no me envíes más soldados, ya tengo suficientes. Ese mismo día, el 20 de marzo de 1815, Luis XVIII abandona su palacio, abandona París, abandona Francia. Rumbo al exilio. Napoleón había vuelto a vencer. Las potencias aliadas no podían consentir ni un solo paso más de Napoleón. No querían verse envueltas de nuevo en la tragedia, en la catástrofe. Y el 25 de marzo resuelven declararle la guerra. Y juran acabar de una vez por todas con el mito, con el hombre. Juran acabar con Napoleón. Y se crea la séptima coalición. Británicos, prusianos, rusos, austriacos, se unen de nuevo para presentar batalla a Napoleón Bonaparte. Y así, se crean cinco grandes ejércitos. Logra movilizar 800.000 hombres. Cinco ejércitos situados en el contexto del continente europeo. Cinco ejércitos que envolverían a Francia y la derrotarían. Napoleón se pone a trabajar de forma febril. Su ejército desmovilizado tiene que volver a ser movilizado en poco tiempo, en pocos días. Aún así, sólo consigue volver a movilizar a unos 280.000 hombres. Muchos reclutas entre ellos, pero también un buen contingente de veteranos. Y, por supuesto, siempre contando con su vieja guardia imperial. La invencible, la intacta. La que jamás retrocedió. Hay cinco ejércitos aliados en el continente. En Bélgica, estaba Wellington con 110.000 hombres. Británicos, holandeses, belgas y la legión alemana. En el mismo territorio, Blüker. Un anciano y veteranísimo general de 72 años en ese momento. Cuenta con otros 110.000 prusianos. Más al este, se encuentran los austríacos, con un potente ejército de 210.000 hombres. Cerca de la riviera francesa, se encuentra también otro ejército de austríacos, con los aliados italianos. Y, más lejos, los rusos, con 150.000 hombres. Estos tres últimos ejércitos tardarían bastante en llegar a Francia. Los rusos, muchísimo más. Los austríacos, llegarían en julio. Y los austríacos italianos, a través de la riviera francesa, sólo podrían hostigar a Lyon, en también unas pocas semanas. Por tanto, el objetivo era Bélgica. Napoleón sabía que no podía luchar con todos a la vez. Por tanto, decidió adoptar una de sus famosas estrategias. Una de esas que le dieron tantas victorias, como en Giena, o como en Borodino, o como en Austerlitz. La famosa estrategia de la posición central. Debería combatir a los cinco ejércitos uno a uno. Debería derrotarles uno a uno. Consigue reunir 124.000 hombres. Y se posiciona en la frontera verga. Wellington y Blüker estaban allí. Esperando impacientes. Pero todavía no conocían muy bien los movimientos del emperador. No sabían muy bien cómo iba a actuar Napoleón Bonaparte. Junio de 1815. Estamos en medio de la campaña que se llamó de los 100 días. Los últimos 100 días de Napoleón. El 15 de junio de 1815, Napoleón Bonaparte entra por sorpresa en Bélgica. Wellington había perdido una baza muy importante. Un día de marcha. Y lo había perdido porque quería dar sensación de normalidad. En Bruselas había cundido el desánimo. Todos pensaban que Napoleón iba a llegar a Bruselas en muy poco tiempo. Él tenía posicionado a sus tropas muy cerca de la ciudad. Y con sus oficiales había resuelto acudir a la fiesta de la duquesa de Richmond. Ahí se le cita toda la alta sociedad de Bruselas. De ahí estaba Wellington, simpático, genial, diplomático como siempre, flemático como el solo. Con toda su cúpula de oficiales. Y esa noche, en medio del baile, llega un mensajero. Un mensajero exhausto, nervioso, agobiado. Desmonta de su caballo. Entra en palacio. Quiere hablar con el duque de Wellington. Wellington se acerca a él. Y escucha como el mensajero musita unas palabras. Napoleón ha entrado en Bélgica. Y se encuentra entre Bluquer y Bosch. Wellington, nervioso, ordena a todos los oficiales rápidamente que recojan. Y que se larguen de esa fiesta. Lo que al final, claro, produjo más desasosio todavía en Bruselas. Napoleón había vencido una vez más. Sobre el papel, la táctica de la posición central dio la victoria a Napoleón. Lo que ocurre es que con la estrategia poco se gana. Porque cuando llega la hora de combatir, entran en suerte otros factores. Sobre el papel, Napoleón había vencido. La táctica era suya. La estrategia era suya. Pero la victoria no lo fue. Y no lo fue por un cúmulo de tremendos errores que luego intentaremos contar. Wellington sale apresuradamente con sus oficiales. Tiene que organizar la tropa lo antes posible. Tiene que unirse a Bluquer lo antes posible. Bluquer le había prometido que estaría a su lado. En todo momento. Había prometido no abandonar el campo de batalla. Bluquer odiaba de forma feroz a Napoleón. Los prusianos no olvidaban la humillación de Jena en 1806. Y querían cobrarse venganza. ¿Qué haría Bluquer? ¿Cómo actuaría Wellington, el que jamás había perdido una batalla? ¿Qué decisiones tomaría Napoleón? Quería llegar a Bruselas. ¿Cómo lo conseguiría? Jornada del 16 de junio de 1815. Napoleón en el centro. Emmanuel de Grouchy a un flanco. Mishael Ney por otro flanco. Se sitúan justo en el centro. Dominando la situación. ¿Cómo combatirían a los prusianos y a los británicos? Napoleón resolvió. El 16 de junio debe procurarnos dos batallas. Una de ellas será de contención. Y la tendremos en Catervá. La otra será una gran batalla. La que daremos en Ligny a los prusianos. En todo momento debemos estar bien comunicados para que allá donde sean necesarios los refuerzos, allá donde sean necesarias las reservas, sean movilizadas lo antes posible. De eso dependerá el éxito del combate. De eso dependerá que consigamos llegar a Bruselas. Y el 16 de junio se gestó buena parte de la tragedia final de Waterloo. El mariscal Ney era muy impetuoso. Dicen algunos que incluso no estaba ni siquiera preparado para asumir esas responsabilidades. Pero también era valiente. Era muy valiente. Y Napoleón le necesitaba. Por lo menos para tomar este cruce de caminos. Para tomar los caminos indispensables para el avituallamiento. Y eso era en Catervá. Allí Wellington tenía 4.000 hombres. Y Ney contaba con 50.000. El ardor guerrero del mariscal Ney no se hizo esperar. Y empezó a lanzar una serie de alocados ataques. Y Wellington empezó a resistir. Y lo que empezó siendo pequeñas escaramuzas se convirtió en una suerte de combates que al final dieron con la frustración de Ney en el tiempo de batalla. No consiguió tomar Catervás. Y Wellington estaba resistiendo. En el otro flanco Napoleón estaba dando batalla a los prusianos. En Ligny Napoleón estaba haciendo ceder territorio a los prusianos causándoles muchísimas bajas. Pero necesitaba refuerzos. Sus tropas ya estaban muy exhaustas después del combate. Es cierto que los prusianos habían tenido ya 17.000 bajas entre su tropa. Pero Napoleón necesitaba refuerzos para dar el remate final. Y envió un mensajero a Ney. Rápidamente envíame refuerzos, envíame reservas. Y Ney duda. Una terrible duda. Todavía no ha llegado el mensajero cuando sigue empeñado en hostigar a los defensores de Catervás. Y cuando llega ese mensaje envía los refuerzos pero tarde y mal. Y esos refuerzos también dudan porque justo en el camino se dan la vuelta y vuelven a sus posiciones iniciales. Fue algo tremendo, un error fatal que hizo que Napoleón forzara al máximo la situación en Ligny y sin emplear reservas al final sí. Hostigó a los prusianos y les hizo salir de Ligny con muchas bajas. Pero agotó a su tropa. Ahí tenemos uno de los primeros errores. Ney no acudió en ayuda del emperador cuando éste lo necesitaba más. Aún así en Ligny se consiguió un gran éxito. Incluso el propio Bluquer estuvo a punto de fallecer. Bluquer en una de las cargas de caballería vio como su caballo era herido de muerte y él caía bajo el caballo. El lugarteniente de Bluquer está a punto de dar la orden de retirada. De hecho, cunde el desánimo entre las tropas prusianas y muchos se retiran, muchos desertan. Pero justo por la noche antes de dar esa orden o todos los momentos claves de la batalla aparece Bluquer tambaleante con sus 72 años magullado y ve como sus hombres están a punto de retirarse y les dice que dónde van, que se reagrupen y que hay que unirse a Wellington. Debemos ser fieles con el pacto, debemos cumplir con nuestra palabra. Y los prusianos se reorganizan. Eligen el Babre para organizarse, para retomar la ofensiva. Napoleón pensaba que los prusianos se iban a retirar y en consecuencia ordenó a su mariscal Grouchy que con 34.000 hombres les persiguiera, les hostigara y que no les dejara volver. Y así dejó la situación Napoleón y se centró en derrotar a Wellington. Confiado en que Grouchy cumpliría con su misión, Napoleón se sitúa en el campo de batalla. Ney no había cumplido con su cometido pero estaba ya dispuesto por el combate. El 17 de junio hay una gran tormenta sobre Waterloo, hay una gran tormenta sobre aquellas posiciones. Una tormenta incesante. La noche es abrumadora. Los hombres tienen que dormir al ras aguantando como cae la lluvia, aguantando la humedad. Es algo tremendo. No cesa de llover. También una situación a tener en cuenta en el futuro día. Así pasan la noche las tropas estacionadas. En la mañana del 18 de junio cesa la tormenta y nos encontramos con un suelo tremendamente empapado. Napoleón tiene que decidir cuándo empieza la gran batalla cerca del monte San Juan. Allí se encuentra el ejército de Wellington. Veamos cómo quedan conformadas las fuerzas que se enfrentaron en Waterloo. En el lado británico, en el ejército anglo-holandés, encontramos aproximadamente unos 68.000 hombres distribuidos de esta manera. Tendríamos a 50.000 en la infantería. 20.000 de ellos serían británicos. Unos 12.400 en la caballería. Ahí tenemos a la célebre, a la céleberrima, caballería pesada, entre ellos los Scott Bays, determinantes después en la acción de Waterloo. Y unos 5.500 artilleros que servían a 156 piezas. Piezas de diverso calibre, cañones del 4 hasta del 12. Esas fueron las piezas que se utilizaron en Waterloo. Del 4, del 6, del 9, del 12, eran las más grandes de las del 12. En el lado francés, Napoleón dispone el 18 de junio de algo más de 72.000 hombres, 49.000 de infantería, unos 16.000 de caballería y unos 7.200 de artillería que servían a 256 piezas. Y aparte de estas fuerzas debemos contar con los 90.000 supervivientes prusianos de Bluquer y los 34.000 que tenía Grouchy. Esa es la correlación de fuerzas que tenemos sobre Waterloo el 18 de junio de 1815. Las fuerzas contendientes se basaban en tres grandes sectores. Uno, la infantería donde todavía se usaban mosquetes de hace 70 años. Se cargaban por el cañón y eran de cañón liso. Eso daba una imprecisión tremenda al tiro. A 300 metros no había forma de acertar. Se calcula que los caídos en Waterloo por balas de mosquete apenas fueron el 5%. Pero la infantería era tremenda, era formidable. La mejor infantería del momento, por supuesto, la británica. Los más disciplinados, aquellos que eran capaces de formar en cuadro hueco y no dejarse nunca rebasar por la caballería. La caballería, los aristócratas del campo de batalla, los refinados del campo de batalla, aquellos que incluso habían vuelto a formas antiguas. Lo veíamos en sus corazas. que incluso se asemejaban a la de los griegos antiguos. Se había recuperado la lanza. Napoleón contaba entre su caballería con estupendos jinetes polacos que usaban de forma muy certera las lanzas. Y la artillería. Todavía no existían bombas como las conocemos, bombas de fragmentación, no. Eran bolas, balas muy pesadas. Su peso iba entre los 18,5 kilos y los 58. y el efecto terrorífico de la artillería era cuando la bala rebotaba. La bala podía entrar en las filas y segar la vida de muchísimos hombres con un solo disparo. Mutilaba brazos, piernas, cabezas. Era impactante. Pero más impactante era cuando la bala, además de esas muertes, lograba rebotar en el suelo. Ahí se producían muchas más tragedias. Por eso Napoleón no terminó de tomar la decisión de atacar al alba y esperó unas horas a que el territorio fuera un poquito más firme, pensando en el poder mortífero de su superioridad artillera. Bien, ya tenemos las fuerzas distribuidas en Waterloo, Mont Saint-Jean. Las 11 y 25. Napoleón antes había pensado que esta batallita sería cuestión poco más o menos que duraría lo que tardaba él en cuanto más el almuerzo. En fin, presentuoso sí que era el hombre. Él además despreciaba al enemigo inglés. Decía que eran pésimos soldados y que no tendrían el ardor guerrero de su guardia imperial o de sus hombres. Por tanto, estaba muy confiado en la victoria. La misión estaba clara. Había que derrotar a Wellington. Y una vez derrotado a Wellington, nos centraríamos en los crucianos estos que vienen por aquí. Así se conseguiría la victoria. No había bajo ningún concepto que dejar que los aliados se unieran. Eso era imposible. No se podía consentir. Napoleón era superior si se enfrentaba a ellos uno a uno. Si se unían, la inferioridad seguramente daría el traste con las aspiraciones de Napoleón Bonaparte. A las 11 y 25 se da la orden ¡Fuego! Y comienza la preparación artillera. 24 cañones del 12 empiezan a lanzar sus obuses sus balas sobre las filas enemigas. Los británicos aguantan bien las primeras descargas. Y empieza el cruce artillero. Los ingleses devuelven el fuego. Durante unos minutos hay un cruce tremendo de cañonazos. Y empieza a moverse la infantería. Empiezan a moverse los cuadros de infantería. Los caballeros están nerviosos. Los jinetes están dispuestos a lanzarse al ataque. Comienzan las primeras refriegas. Los franceses se lanzan al ataque. Como un solo hombre los batallones avanzan. Los británicos están determinados a aguantar la posición. Wellington había cuidado muy bien ese detalle. Había cuidado muy bien a sus hombres. Antes de la batalla había repartido galletas, carne y ron. Una botella de ron para cada uno. Los hombres seguían ciegamente a Wellington. Digamos en cuanto a la edad de los contendientes que Wellington tenía la misma edad de Napoleón. 46 años. Lo que pasa que Arthur Wesley no estaba tan deteriorado como Napoleón. Arthur Wesley estaba muy bien físicamente. Napoleón no tanto. Dicen del emperador que esa jornada del 18 de junio estuvo muy inquieto con un ataque tremendo de hemorroides que estaba sufriendo, también cistitis y también algún exceso de letargo. Por tanto, Napoleón estaba muy incómodo. No era el mismo Napoleón de Austerlich. Estamos en los primeros minutos de la batalla. Una batalla que sería larguísima, que duraría más de 10 horas. Contad con la resistencia física de un cuerpo. Hostigado, sometido al estrés del combate. Vamos a ver algunos momentos puntuales de la batalla. La primera toma de contacto con el enemigo después de la preparación artillera llega en el Chateau de Huguenmont. En Huguenmont se encuentra la guardia británica, unos 2.500 hombres. Y el príncipe Jerome tiene la misión de desalojarlos de ese chateau. Jerónimo era el hermano de Napoleón y va con dimisión y media, con unos 10.000 hombres, más o menos. Y lo que en principio iba a ser una diversión, dentro de la batalla una diversión, pues se convierte en una batalla de gran escala. Los franceses se ceban curiosamente en el Chateau de Huguenmont y los guardias británicos aguantan muy bien. Tienen munición suficiente y pueden rechazar los diversos ataques de los franceses. El príncipe Jerome se desespera. Al final, lo que iba a ser una pequeña confrontación se convierte en una situación casi casi de tragedia griega. Los franceses no pueden desalojar a los británicos y al final, 13.000 franceses envuelven el Chateau de Huguenmont mientras que los guardias británicos resisten durante buen número de horas. También nos podemos fijar en la granja de Aixanté. Allí está la legión alemana. Más de 400 hombres aguantan en esa granja. Los franceses también resueltos a tomarla ven como se imposibilitan sus esfuerzos aunque al final del día los supervivientes de Aixanté no son más de 46 sobre 400 que había. Los alemanes pagaron muy cara su resistencia. Pero hay momentos vibrantes en la batalla de Waterloo. Aproximadamente sobre las 2 de la tarde el mariscal Ney observa una cierta debilidad en el centro británico en el centro de la defensa británica. Ve como una fila una larga fila de soldados se está replegando. Esa larga fila de soldados eran heridos heridos en los primeros combates y el mariscal Ney interpreta que es una retirada. Por tanto reúne toda la caballería que puede y lanza uno de los ataques más alocados de toda la batalla de Waterloo. Inexplicablemente reúne 5.000 jinetes y los lanza contra lo que él entiende es una debilidad de las defensas británicas. 5.000 jinetes refinadísimos preparados y adestrados para aguantar cargas de fusilería avanzan de forma imperturbable hacia los británicos que percatados del asunto forman sus famosos cuadros huecos los cuadros de la infantería británica aquellos que le habían dado tanta fama en tantos combates los cuadros eran inexpugnables solamente en una ocasión en la batalla de Albuera en la guerra peninsular habían sido desborrados solo en una ocasión el cuadro se formaba formando un cuadro de cuatro lados con tres filas de fusileros uno de rodillas otro a media altura y otro por delante un poquito por encima eran imaginaos un cuadro erizado de bayonetas con tiradores muy precisos con la mejor infantería del momento los británicos forman veinte cuadros veinte cuadros de inmejorables infantes dispuestos a resistir los jinetes avancian hacia ellos consiguen reunir algunas baterías de artillería para apoyar a esos cuadros y los británicos esperan los jinetes se van acercando los curraser avanzan dispuestos a sobrepasar los cuadros de infantería y a cincuenta y cinco sesenta metros los oficiales británicos dan la orden fuego a discreción los cañones cobran sus primeras presas filas enteras de coraceros franceses empiezan a caer al suelo los caballos enloquecidos empiezan a intentar volver a sus líneas muchos hombres murieron en esas descargas pero aún así la tenacidad francesa era la mejor caballería del momento se enfrentaba a la mejor caballería contra la mejor infantería del momento los jinetes sin apoyo ninguno de la infantería ni de la artillería simplemente víctimas de ese frenesí intentan llegar por cualquier medio a los cuadros de infantería y los infantes se están resistiendo se forman círculos en torno a los cuadros ¿os acordáis cuando los indios rodeaban las caravanas? pues algo parecido ¿cuántos franceses murieron? las bajas se cobraban por centenares pero los infantes seguían resistiendo aunque la situación empezaba a ser ciertamente desesperada el humo lo envolvía todo los infantes se ahogaban los caballeros enloquecían muerte por todos los sitios fallan las primeras cargas pero Ney sigue empeñado en hostigar el centro de la defensa británica y así envía una y otra vez a sus jinetes hasta doce cargas y las doce fracasaron al terminar esos momentos el campo de batalla quedó cubierto por caballos jinetes una visión dantesca decían los cronistas dejaron atrás centenares de muertos doce cargas heroicas de caballería que no sirvieron para nada Ney estaba abrumado por el fracaso aun así consiguió reorganizar lo que le quedaba y empezó a organizar una serie de ataques combinados de artillería e infantería porque ya tenía por fin algún apoyo de la infantería y empezó a tener cierto éxito pero eso fue uno de los momentos vayamos a otro en este momento de la batalla tenemos a cuatro divisiones francesas avanzando hacia las líneas británicas hablemos pues de unos 28.000 infantes franceses avanzando en cuadros en batallones perfectamente ensamblados y organizados llegan al choque frontal con los británicos y en un momento casi decisivo cuando los británicos están a punto de flaquear aparece la carga de la brigada pesada dos brigadas pesadas de los británicos llegan por los flancos tanto por la derecha como por la izquierda y en ese momento los infantes franceses retroceden los británicos venían además avalados por su fama y su prestigio y entre ellos se encontraban los scott grays así llamados eran escoceses y montaban unos caballos grises preciosos gigantes enormes como eran ellos los escoceses al grito de scotland forever escocia para siempre lanzan al ataque sus caballos y desorganizan a la infantería francesa consiguen que los infantes franceses retrocedan y vuelven a sus líneas pero los scott grays también víctimas del alocamiento resuelven seguir adelante aunque sus oficiales les decían volved volved ellos siguieron y llegaron a las baterías francesas y allí al sacar sus sables masacraron a los que servían esas baterías fueron escenas terribles de batalla cuerpo a cuerpo los scott grays desde sus caballos ensamblando a los artilleros franceses hubo mucha mortandad entre los franceses y los británicos estaban resueltos a seguir avanzando pero ocurre un detalle no se contaba con la naturaleza física de los caballos los caballos eran enormes gigantes y quedaron exhaustos después de aquella carga heroica que ocurre que llegaron los refuerzos franceses llegaron con aceros franceses con sus lanzas y empezaron a perseguir a los escoceses y los escoceses exhaustos sus caballos y ellos también por el ardor guerrero empezaron a caer víctimas de los lanceros franceses y cayeron muchísimos a fe que cayeron muchísimos se cuenta que de los 2500 que inicieron la carga 1000 de ellos murieron en el retroceso más de 1000 jinetes escoceses cayeron en ese momento allí son los momentos sublimes de la batalla había que tomar decisiones las horas iban pasando llega la tarde y la noche se perfila en el horizonte y los prusianos estaban llegando y Grouchy no se había percatado y Napoleón clamaba ¿dónde está Grouchy? ¿dónde está Grouchy y sus 34.000 soldados? había que tomar la decisión definitiva Napoleón hizo avanzar sus regimientos de la guardia sus batallones de la guardia en Charleroi habían desalojado 14 batallones prusianos 14 batallones y tan solo habían sido dos batallones de la vieja guardia imperial eran los más fieros sus casacas azules llamaban mucho la atención sus sombreras rojas y sus cinturones blancos la bandera francesa iba en ellos era el honor de Francia era el orgullo de Francia y los batallones avanzaron pero Wellington esperaba pacientemente y su guardia británica estaba bien asentada bien asentada en el suelo cuando la vieja guardia avanzaba confiada eran las 7 de la tarde aproximadamente dijo Wellington Midland os toca a vosotros es el momento en ese momento miles de soldados miles de fusileros británicos se levantaron como un solo hombre y descargaron sus fusiles sobre la vieja guardia imperial y por primera vez por primera y última vez se produjo lo inexplicable lo imposible la guardia imperial retrocedió y eso hizo cundir el desasusego el desánimo entre las tropas francesas ya muy cansada después de más de 10 horas de combate fue terrible el grito de adelante se cambió por el de sabes el que pueda y empezaron todos a retirarse quedaron 3 batallones de la guardia cubriendo la retirada del emperador los 3 batallones fueron combinados a la rendición pero sus oficiales dijeron la vieja guardia no se rinde la vieja guardia solo muere y efectivamente cayeron hasta el último hombre Napoleón con una pequeña escolta huye a uña de caballo hacia París todo está perdido Bruchy estaba lejos y a él le quedaba poco que contar la victoria no había sido posible y la derrota más que física era psicológica sí que es cierto que Napoleón podía haber tenido una segunda oportunidad no en vano quedaban 120.000 soldados franceses acantorados cerca de París y otros 150.000 jóvenes reclutas acuartelados pero ya era demasiado tarde el desánimo había cundido en la mente del emperador y abdicó abdicó una vez más por segunda vez intentó escapar a Estados Unidos pero fue interceptado por los británicos tuvo que abdicar ya definitivamente y fue enviado como todos sabéis a Santalera donde moriría en el año 1821 Waterloo Waterloo tuvo importancia decisiva en la historia europea fue el último enfrentamiento entre el estilo imperial el estilo imperial de ver las cosas y el estilo estatal que tenían los aliados Bluquer y Wellington se abrazaron en la posada de la Santa Alianza qué nombre ¿verdad? y así terminó la historia de Napoleón del gran genio militar del gran estratega militar aquel que durante 20 años estuvo a Europa bajo su puño férreo aquel que vio del traste con la vida de tantos franceses en Waterloo las bajas vienen a ser más o menos las siguientes en el bando aliado unos 22.000 británicos aparte de los 17.000 prusianos que habían caído en Ligny y en el bando francés tendremos unos 28.000 30.000 esas son aproximadamente las bajas unos 50.000 muertos sobre el campo de Waterloo una batalla dantesca terrible pero que existió el 18 de junio de 1815 así acabó la historia del gran genio militar Napoleón Bonaparte La rosa de los vientos en Onda Cero ¿Preparado para el test? Good responda con lo primero que le venga a la cabeza ¿pedales, palanca de cambio y cuadro de instrumentos con inserciones de aluminio? Un Mercedes Clasia Ok ¿volante deportivo de tres radios en cuero? Un Mercedes Clasia Good 17.995 euros Un Mercedes Clasia All right pues ya hemos terminado Estoy bien, doctor Perfectamente lo que le pasa es completamente normal a su edad Llega un día Llega un día en el que solo existe un coche para ti Mercedes Clase A por 17.995 euros City Car Sur en Leganés Polígono Ciudad del Automóvil y en Alcorcón Calle Brasil 2 Para ahuyentar la soledad para espantar la decepción porque estas ansias de la soledad porque estas ansias de vivir no caben en una canción porque no importa el porvenir creímos en el rock and roll por eso estamos aquí equivocados o no Inauguraron la Expo el pasado jueves el primero de los conciertos disco que se puso en las tiendas el pasado 27 de mayo 110.000 discos vendidos amarales y sin duda el grupo pop rock más importante actualmente del panorama español Estás conmigo O contra mí O contra mí Porque la misma confusión Me sientes tú La siento yo Yo me limito a seguir La ley de mi corazón Y dime si sientes lo mismo Y dime si estás conmigo O contra mí O contra mí O contra mí O contra mí Y dime si Y dime si sientes lo mismo Y dime si estás conmigo Y dime si sientes lo mismo En Onda Cero La Rosa de los Vientos Nos vamos de ruta Vamos a recorrer Y con qué mejor compañía Si no Que con la de Joaquín no se cuesta La ruta de los visigodos En el río Tajo Los saludamos ya Joaquín no se cuesta Muy buenas noches Muy buenas 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 Porque has estado En la feria de libro Hoy ha hecho calor Por fin Acostumbrados todos los años Los que vamos a la feria de libro Los que a veces estamos firmando A un calor terrible Hasta ahora no se había notado Pero hoy sí Se nota que has llegado Sí y además No hemos tenido tormenta Que es lo habitual En la feria de libro Y muchos oyentes ¿Verdad? Como siempre Con mucho cariño Y por parte de ellos Siempre con mensajes Extraordinarios Efectivamente Muchos oyentes Se han acercado A que les firmara El libro del 2 de mayo Y otros libros Y la verdad Es que Hemos tenido Pues una cierta hermandad Mañana también El servidor Estará con todos ellos A partir de las 6 de la tarde Estar en la En la feria de libro En esa caseta 137 Para firmar El libro sobre mentiras populares Nuestros oyentes Que siempre son unos habituales De la feria de libro No creo que exista Programa de radio en el mundo Que lleve tantas gente A ese parque del retiro Siempre por estas fechas Para esa auténtica cita cultural Como cita con la cultura Y con la historia Es la que tenemos contigo En estos lugares de poder Infinitos Los que hay en torno A esa ruta visigoda En el río Tajo Sí Porque indudablemente Cuando los visigodos Se asentaron en España Aprovechando la dilución Del imperio romano Uno de los lugares Donde más importante Implantación tuvieron Fue la ruta del río Tajo Entre otras cosas Porque colocaron La capital en Toledo En donde Atanagildo situó Empujado desde el norte Desde Francia Situó el centro De todo lo que fue El dominio del reino visigodo Y para hablar de esa época Para conocer la cultura La sociedad Quizá Y al hablar de Toledo Tenemos que citar A los diferentes concilios Que con el paso del tiempo Se llevan a cabo en el lugar Y que bueno Pues dan forma En cierto modo Al mundo Que después se creó Y en el que también Hasta cierto punto Vivimos todavía Sí, porque Después de la Tremenda cultura Que introdujeron Los romanos En la península ibérica Donde prácticamente Todas las infraestructuras De las que hoy día Estamos gozando Incluso las que tienen Que ver Con el derecho También Los visigodos Hicieron su aporte Después Con otra forma cultural Que digamos Redujo el impacto De la edad media En España Porque los concilios De Toledo Significan Otra forma de cultura Que continúa De alguna manera La cultura del imperio El primer concilio De Toledo Se hace en plena En plena ocupación romana En el año 400 Quiero decir No en ocupación Porque ya eran Todos hispanos romanos Y se hace Para ver Que vamos a hacer Con Prisciliano Porque Esta herejía De Prisciliano Era considerada En ese momento Contraria A las decisiones De la iglesia católica Y No Y sin embargo Perdona Juan Ignacio Y sin embargo Aunque esas Esos principios De prisionismo Se Bueno Pues se Fueran Considerados heréticos Por la iglesia católica No olvidemos Que es él Quien puede estar Ahí enterrado Donde se supone Que está de Santiago Bueno Posiblemente Prisciliano Es el que está Enterrado Debajo En la misma tumba Que se supone Que es de Santiago Porque realmente El prisionismo No ha dejado De ser importante A pesar de los años Que han pasado Y todavía tiene Una gran implantación Precisamente En la corrinza Galaica Claro Española Prisciliano Es un personaje Importantísimo En la historia de España Hablamos Hablamos Sin embargo De esa ruta Fulial En torno Al río Tajo En donde A partir de la cual Se vertebró Todo el reino católico Visigodo Y vamos a visitar Algunos de los lugares Primera parada Por ejemplo Santa María del Melque Si vamos a empezar De abajo para arriba Y vamos a estar En Santa María del Melque Donde nos encontramos Con una ermita Que no sabemos exactamente O una iglesia Que no sabemos exactamente Si fue Visigoda O si fue Mozárabe Pero todo apunta A que realmente Fue de construcción Visigoda Porque la aparición De una serie De flores telís Que en ese momento Venían del reino Narbonense De los Visigodos Narbonenses Entonces es muy probable Que su fundación Sea Visigoda Pero además Está situada Sobre un auténtico Lugar mágico Donde los romanos Ya habían detectado Esa presencia De lo sagrado Hacía ya mucho tiempo Y además Habían utilizado Muy pragmáticamente Situando allí Una serie de piscifactorías Y además Unas piscinas Donde se podía Lavar perfectamente El mineral Además Siguiendo esta Estela De alguna manera Pocos años después Los monjes del temple Sabiendo que Era un sitio sagrado Construyeron Muy cerca Al castillo De Montalbán Que se supone Que está unido Por un túnel Con la ermita De Santa María Y el lugar Como dices Es un lugar De poder Porque ese ambiente interior Que el visitante Se puede encontrar Es lo que parece Cargar de energía Ese entorno Es un lugar Es un lugar Es un lugar Y se encuentra En aquel ambiente Interior De aquel templo Mazacótico Que es una especie De caverna Construida Ad hoc Realmente Siente Ese poder De la tierra Concentrado Por esas piedras Es un lugar Verdadamente Impresionante Yo recomiendo Su visita Y la iglesia De los concilios Siguiendo esa Esa ruta Que ya hemos mencionado Anteriormente Los concilios Y como no Esa iglesia De San Román La iglesia De los concilios La iglesia De San Román Que está En Toledo Es de origen Se ha construido Sobre una mezquita Por lo tanto No es de la época De los visigodos Pero si que alberga Hoy día El museo De los concilios Y de la cultura Visigoda Cuando se va a Toledo Es imprescindible lugar Para poder conocer Como pensaban Y como Trabajaban Estos hombres Porque ahí Está una de las Muestras más principales Que junto con El museo Arqueológico nacional Nos muestran Como era La vida De los visigodos Y continuamos Por el castillo De Oreja El castillo De Oreja Está un poquito Más allá De Aranjuez Y es el núcleo Que dio lugar A Aranjuez Precisamente Porque desde allí Los caballeros De la orden De Santiago En este castillo De origen Visigodo Precisamente Vigilaban Toda la ribera Toda la ribera Del río Tajo Y además Dieron lugar A la aparición Del real sitio El real bosque Que luego llevaría A hacer que Apareciera ahí El palacio de Aranjuez Con todos sus jardines Con todas sus historias Es el castillo De Oreja Siguiendo esa ruta En la cual hemos Visitado Santa María de Melque La iglesia De los concilios Y ahora Otro de tus lugares Favoritos Recópolis Bueno Recópolis Y su misterio Las dos recópolis Una primera recópolis Que fue construida Por Leo Vigildo Supuestamente Para hacer honor A su hijo Correcaredo En un lugar Que se tuviera Que parecer Mucho a Toledo Según piensa Nuestro compañero Carlos Canales Y que Realmente En época De reservinto Fue De alguna manera Desmantelada Por las guerras Intestinas Y llevada Un poquito más Abajo Lo que da lugar A la nueva recópolis Que está en el Cerro De la Oliva Ancerito de los Canes Y enfrente Y con las mismas piedras De esa recópolis Que fundó Leo Vigildo Se construyó El castillo Calatravo Que es una verdadera maravilla Un lugar a visitar Desde luego Y que recomendamos A todos nuestros oyentes ¿Verdad? Y que visiten Es porque Bueno La localización Y al acercarse al lugar No es tan complicado No, no En absoluto Es muy fácil Solamente hay que ir Hasta Lo que es El entorno De la cerrada Central Nuclear José Cabrera Para llegar a Solita de los Canes No es difícil Muy cerca de Pastrana Y continuamos Esta ruta Que estamos haciendo A través del río Tajo A través De esa ruta Visigoda En el Morte Pues sí El Morte O muerte De que le dicen Los del lugar Es uno de los lugares Más fascinantes Y más misteriosos Posiblemente De toda la península ibérica Nos encontramos allí Cerca de Tres mil y pico tumbas Rupestres Que se han construido Alrededor De una serie De eremitorios Visigodos En lo que Es el Castro De Santover Y además Es curioso Porque Castro De Santover Parece ser Que viene De una derivación De la palabra Contrevia Porque posiblemente El origen De este lugar Es la Contrevia Leucade O Contrevia La Blanca De los Celtas Además Allí también Nos encontramos Una de las Grandes ciudades Romanas Porque no tenemos Que irnos A Italia Para ver Grandes ciudades Romanas Aquí tenemos Ercávica Que es absolutamente Magnífica Al igual que Las otras dos Como Segóbrica Y Valeria Tres ciudades Romanas En el centro De España Que son una Verdadera maravilla Para visitar Hoy día En la primera hora De programa Lo hemos hecho Además hoy Que es el día De Zaragoza Se estrenó Hace poco más De 24 horas La Expo Cae Zaragusta Bueno pues Cuánto De la historia Romana Tenemos En nuestra Península ¿Verdad? Hombre Tanto así Como que Las seis carreteras Radiales Ya son Cazadas romanas Y está Construida Es encima Realmente Realmente Es que Nos lo dejaron Todo hechito No solamente Esto Sino también En lo jurídico Despreciamos Mucho El pasado Pero los romanos Sentaron las bases De nuestra civilización Totalmente Y las bases De lo que Después llegó Ya no solo Visigodos Sino el mundo Actual Posiblemente No sería el mismo De no haber sido Por la influencia De Roma A todos los niveles De la cultura Y de la sociedad No sé si De la música O no Pero por lo menos En cuanto a los visigodos Algo si podemos decir Bueno Sonidos Que podrían ser visigodos No sabemos exactamente Que sonidos Escuchaban los visigodos En sus iglesias Pero yo he elegido Un canto mozárabe Que tiene que ver Con Que tiene que ver Por su antigüedad Con todo esto Y que posiblemente Se escuchó alguna vez En alguna de las iglesias Ahí vamos Vamos a escucharte Ad honorem regisummi Que condidit ovnia Venerantes jubilemus Jacobic magnalia Juan Ignacio Juan Ignacio Como siempre Como siempre un placer Escucharte Este fraile Este fraile Va a hacer de juglar En el pueblo de Oruzco De Tajuña En una fiesta visigoda Que es la segunda fiesta medieval Que esta vez No la hemos centrado En el siglo XII Como suelen hacerse los casos Sino también En esa parte de la Edad Media Que protagonizan los visigodos Pues están invitados Todos los que puedan asistir ahí Lo van a disfrutar Y van a disfrutar Con tu presencia Juglar Juan Ignacio Cuesta Muy buenas Muy buenas noches Bruno Sonido Llegamos al final de la segunda hora del programa. Nos queda por delante, entre otras cosas, en el momento de décimo aniversario, José Luis Montesinos, entomólogo, nos va a hablar sobre curiosidades relacionadas con el mundo de los insectos, que es un tema verdaderamente apasionante, mucho más de lo que a un principio pueda pensarse. En la agenda cultural escucharemos cosas apasionantes, temas musicales y novedades verdaderamente espectaculares. Martín Espósito nos lo va a traer y, como no, comenzaremos la tercera hora del programa escuchando todas las novedades del mundo del cine. Recibimos en su callejón a José Manuel Escribano, la actualidad del séptimo arte. Antes, tiempo para las noticias segunda cero, tiempo para enterarnos de lo que está ocurriendo por toda España y en parte del mundo, o al revés. La rusa de los vientos en Onda Cero Sobre el telón de esta tercera hora de programa y Sobre, nunca mejor dicho para entrar en el callejón del Escribano para el mundo del séptimo arte. Toda la actualidad con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? José Manuel, te veo además con la camiseta de España acelerando. No somos muy futboleros, ¿verdad? No, no. Me parece que en esta mesa ahora mismo no hacemos mucho el minuto de fútbol. Sí, sí, sí. Afortunadamente, bueno, no sé. Hay tiempo para todo, hay que disfrutar, que gane el mejor y el que más nos guste. Si a España o sea cualquier otro equipo. Sí, eso pienso yo. Y a nosotros lo que nos gusta en esta portada que traemos a American Crime, traemos a Ellen Page. ¿Por qué no dejas a Silvia y a Jenny aquí conmigo? Tengo seis hijos, dos más ni se notarán. Le costará 20 dólares a la semana. Os quiero a todos arriba, menos vosotras dos. El cheque de vuestro padre no ha llegado. Se habrá retrasado. Inclinaos ahí. Tiene que ser castigada. ¿Hasta cuándo no podrá salir Silvia del sótano? Hasta que aprenda la lección. La lección nos dice que es una de esas figuras, Ellen Page, en crecimiento. Juno, hace muy pocos meses, una de las películas de Revelación y ahora tenemos el nuevo título protagonizado por ella. Protagonizado por esta chiquilla que tiene 21 años, pero que sigue pareciendo que tiene 12 o 14. Es un prodigio de actriz realmente. Ellen Page, aquí es la protagonista de esta tremenda historia en American Crime, un crimen americano, la película de Tommy O'Haver, con Katherine Kinner, con Ari Graynor y con James Franco, de coprotagonistas. Bueno, es un caso real, un caso real de esos que te ponen los pelos de punta cuando lo conoces, cuando lo recuerdas. El caso de una chiquilla y su hermana, sobre todo esta niña, torturada, castigada de forma inhumana y asesinada al final por la familia que la tenía a su cargo, esta madre enloquecida que hace Katherine Kinner. La verdad es que es una película dura de ver, pero también me parece que es una cosa necesaria. No siempre las películas van a ser comedias, ¿verdad? A veces hay que pasar el mal rato para poder presenciar una estupenda película como es esta, en la que, ya decimos, Ellen Page, esta chiquilla, esta extraordinaria actriz, hace uno de los papeles de su vida y está empezando. Está empezando. 21 años tan solo, Ellen Page, American Crime, ha sido nuestra portada. Tiempo para las noticias. Ya cumplió los 21, el primer protagonista de nuestras noticias. Pues sí. Warren Beatty. 21 y 50 más. Warren Beatty, homenajeado, premio del AFI, el American Film Institute, una institución americana, pues un poco parecida a la Filmoteca Española, ¿no? Un organismo que cuida el cine americano y cuida las películas antiguas y trata de que no se pierdan, ¿no? Y también, naturalmente, el cine moderno. Y cada año le homenajean a una figura, llevan ya 36 años, desde el año 73, dando su premio a una de las figuras del cine. En este caso, el estupendo actor y director, Warren Beatty, 71 años, 40, 50 prácticamente años de carrera, películas estupendas, primero una vida dedicada a la televisión y luego títulos que todos recordamos, Esplendor en la hierba, Bonnie and Clyde, El cielo puede esperar, que también dirigió, Reds, que también dirigió, Dick Tracy, de nuevo con él mismo en la dirección, Baxi, Bullworth, la última película que interpretó y que dirigió, una auténtica fiesta para homenajear a esto. Retirado, retirado ya desde hace prácticamente 10 años, marido, como sabemos, de otra estupenda actriz, Anne Benning, que estuvo con él en la fiesta, como estuvieron Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Robert Downey Jr., Jane Fonda, todos sus amigos y también Clinton, Clinton, él, Bill Clinton, que también es amigo de Warren Beatty, al que apoyó, desde luego, en su momento como presidente de los Estados Unidos. La semana pasada hablábamos en el homenaje de Luis García Berlanga, hablábamos de una figura del cine absolutamente reconocida, pero con una filmografía, bueno, pues muy cuidada, no muchísimos títulos, pero todos ellos dejaron huella. El caso de Warren Beatty ocurre algo parecido, ¿verdad? Parecido, es un hombre que no se ha prodigado demasiado, inició la carrera, como decía, en televisión, ahí sí trabajó bastante, lo hemos visto en muchísimas series de televisión, pero luego ya dedicado al cine, ha escogido muy bien sus personajes y desde luego su tarea como director con películas estupendas como estas que acabo de comentar y de nombrar, pues hablan de un hombre que tenía mucho cuidado en elegir sus proyectos y no le importaba trabajar menos y hacerlo bien. El cine, una de las escuelas del cine, comienza con el mundo del corto, tenemos novedades, novedades españolas importantes para nuestro programa. Pues ya lo creo que sí, porque esta mañana nuestro amigo Chus, Jesús Obón, acaba de estrenar su cortometraje LZ 127. Hemos hablado con él y nos ha contado esto, sobre la obra que ha presentado esta misma mañana. Narra la historia de un joven periodista aragonés, del Heraldo de Aragón, que, bueno, el periódico, el Heraldo, decide hacer una serie de artículos ligeros para descargar un poco el clima de tensión que se vivía en la España del 36, en los últimos extractores de la Segunda República, y decide mandar a este periodista a cubrir el inicio de los vuelos regulares del Graf Zeppelin, ¿no? Entonces allí se ve inmiscuido en una trama de espionaje, bueno, y hasta aquí se puede leer, ¿no? Que es lo que se suele decir. Juan Antonio, para mí y para como otros muchísimos, ¿no? Que somos pues auténticos seguidores de La Rosa y tanto, también de Turno de Noche, pues ha sido una especie de maestro, ¿no? Ha sido un maestro si no descubridor, pero sí alentador de lo que es la historia y pues todo lo que representa su programa, ¿no? La Rosa. Y la verdad que es un pequeño, un modesto homenaje que le hemos querido le hemos querido hacer tanto yo como todo el equipo porque realmente todo el equipo somos auténticos seguidores de La Rosa desde hace muchísimos años. Y es que la obra LZ 127 está dedicada a la figura de Juan Antonio Zebrián, el mundo del cine que nace que nace en el cortometraje y que después, bueno, pues se enfrenta en auténticas guerras de traquillas en los largometrajes. Pues sí, pues sí, además esta semana tenemos una auténtica guerra y a mí me gustaría hacer un comentario casi marginal. Fíjate, Indiana Jones es la película más taquillera del momento, lleva 15 millones y medio de euros recaudados, quizá un poquito más. En este último fin de semana ha hecho 1.800.000 euros, la han visto 300.000 espectadores todavía y se ha proyectado en 720 copias, en 720 salas de España, se ha ido a más de 720 copias. Bueno, sin embargo, hay películas como algunas más modestas, Aritmética emocional, la película de Paolo Bartzman con Susan Sarandon de la que hablábamos aquí la semana pasada, ha hecho 130.000 euros nada más este último fin de semana, solo ha tenido 21.000 espectadores, pero solo tiene 43 copias, solo se ha visto en 43 salas, lo que hace algo así como un promedio de 3.000 euros de recaudación por copia, más que Indiana Jones que se ha quedado en los 2.500. También Hannah Montana, es un dato curioso, ¿verdad? Mucho, mucho. También Hannah Montana, esa especie de revelación juvenil de la música pop de Disney que encanta a los chiquillos, bueno, pues ha hecho 36.300 euros de taquilla, que es muy poquita taquilla, 4.500 espectadores, que tampoco son muchos, pero solo en 13 salas, lo que hace también un promedio cercano a los 3.000 euros por copia. Hannah Montana y aritmética emocional se han disputado esta semana el título de película más rentable, las dos, curiosamente, por encima de Indiana Jones con 720 salas. Y además yo tendría que añadir que hay películas como por ejemplo esta, El rumor de la arena, este estupendo documental de Jesús Prieto y Daniel Idiarte que sale con una sola copia, se ve en un cine de Madrid en un par de sesiones al día, naturalmente la ven muy pocos espectadores, pero hay que decir que estos muchachos se han gastado 3.000 euros en hacer el documental, los 3.000 euros que tenían se los han gastado en el documental y yo creo que esta es verdaderamente la película más rentable porque es un documental estupendo, lo que cuenta es la historia del pueblo saharaui con todo por sus propios protagonistas y por los testigos que lo conocen muy bien y desde luego es la recomendación mejor que se puede hacer en estos días para ver una película, ya digo, enormemente rentable. Y que emociona mucho porque en el fondo eso es lo que tiene que ser el arte y el cine es arte pero que datos tan interesantes y que lectura a nivel sociológico tiene. Yo creo que sí. Hay mucho dinero detrás de Indiana Jones porque hay muchas copias proyectándose pero que cada copia dé el mismo dinero que otras producciones muchísimo menores la lectura bueno es igual no le interesa a muchos creadores de marketing ¿verdad? Como siempre por eso lo contamos. Esa ha sido una de las noticias importantes esa guerra de taquillas tiempo para el homenaje con José Manuel Esquivano en el callejón homenajeado hoy David Lean begins to realise remember this is in the mid-twenties begins to realise the sexuality within herself and you you will realise it too what's happened and she goes on an expedition with two or three others and with a young Indian and she finds him very attractive and she goes into a cave and she wants him and then he comes looking for and you see him in the entrance of the cave and he says Miss Crest una de esas figuras del cine de siempre del cine clásico ya lo creo David Lean del que se conmemora este año el centenario el British Film Institute está conmemorando esos 100 años del nacimiento de David Lean nació en 1908 en Croyton en Surrey en Inglaterra murió en abril en abril del 91 murió precisamente cuando preparaba Nostromo una película sobre la obra de Conrad que iba a rodar en España cosa que ya había hecho en dos ocasiones anteriores bueno pues como decía el British Film Institute celebra el centenario con la reposición de 10 de las películas quizá menos conocidas de David Lean las anteriores a las grandes reproducciones películas de los 40 y los 50 en blanco y negro las dos adaptaciones de Dickens Oliver Twist y Cadenas Rotas y también breve encuentro si alguno de nuestros amigos se va a ir este verano de vacaciones por Inglaterra pues igualmente todavía podrá ver parte de este conmemoración porque va a estar hasta agosto rodando por distintas ciudades británicas bueno David Lean con 20 añitos ingresó ya en la Gommon Pictures porque su vocación desde luego era de cine y allí hizo prácticamente de todo lo que le sirvió después para hacer una carrera como montador productor también fue guionista de algunas de sus películas y desde luego sobre todo un grandísimo director en el año 30 empezó ya como montador con The Night Porter la película de Sewell Collins y debutó como director en 1942 con In Which We Serve Sangre, Sudor y Lágrimas la titulamos aquí aunque ya en Major Barbara un año antes figuraba como ayudante de dirección y quizá él mismo había dirigido la película bueno antes de los años 50 ya fue reconocido sobre todo con estas películas que citaba antes el breve encuentro del 45 Cadenas Rotas Great Expectation del 46 y Oliver Twist del 48 luego en los 50 David Lean hizo películas como Madeleine La Barrera del Sonido El Despota Locuras de Verano y en el año 57 El Bombazo que lo lanzó a la fama mundial El Puente sobre el Río Kwai producida por Sam Spiegel protagonizada por Alec Guinness William Holden Jack Hawking Sesua Kayawa con la inmortal música La Marcha del Río Kwai de Malcom Arnold y que le valió nada menos que 7 Oscars de Hollywood esta fue absolutamente su consagración luego después grandes éxitos como Lawrence de Arabia del año 62 con Alec Guinness con Anthony Quinn Omar Sharif y el mejor Peter O'Toole posible con música de Maurice Yard otros 7 Oscars de Hollywood luego Doctor Zivago en el 65 con Omar Sharif Julie Christie Geraldine Chaplin 5 Oscars en esta ocasión más bien Oscars de tipo técnico incluido también la música de Michelle Yard y luego La Hija de Ryan en el año 70 con Sarah Miles Robert Mitchum John Mills dos Oscars más uno de ellos para John Mills las tres tres obras monumentales y con un promedio además de tres horas de duración cada una es un grandísimo cine en todos los sentidos y también un cine que resume todos los géneros porque David Lynch en estas superproducciones tocó el melodrama la aventura en fin absolutamente todo y luego ya de estas tres películas solo dirigió una más Pasaje a la India del año 84 a la que correspondía la explicación que oíamos hace un momentito a David Lynch hablar película en el año 84 como digo con Alec Guinness Judy Davis que ganó el Oscar todavía dos Oscar más Peggy Ascroft ganó el otro y otro la música de Maurice Yard que fue el tercer Oscar de Maurice Yard que ganó con las películas de David Lynch y se conoce que Lynch estaba ya un poquito mayor solo duraba 163 minutos lo cual era un alivio bueno en serio un corto un corto para él un cortito David Lynch 100 años de su historia uno de los grandes capaz de unir como decía gran espectáculo y cine de autor de enorme calidad sin perder el sentido de la espectacularidad algo que hoy seguramente carecemos un poquito un maestro y desde luego un lugar de honor en la historia del cine tiempo para la crítica la última novedad una de las últimas novedades autor irresponsable del sexto sentido señales la joven del agua ahora llega el incidente no sé si conocéis este artículo del New York Times al parecer las abejas están desapareciendo por todo el país decenas de millones ahora quiero oír vuestras teorías al respecto nadie nos interesa qué ha pasado con las abejas que dejemos las clases pero si nos obligan a trabajar con medio metro de nieve ¿qué pasa? algo grave está sucediendo algo terriblemente grave que nos presenta Shyamalan sí el incidente escrita dirigida y producida por M. Night Shyamalan en la producción también le han ayudado Sam Mercer y Barry Mendel protagonizada por Mark Wahlberg Sweet Dejanel y John Leguizamo octava película del director del sexto sentido que fue recordemos la tercera pero también fue la que lo consagró y recordemos también que luego rodó El protegido Señales El bosque y La joven del agua la verdad es que la obra de Shyamalan ha ido un poquito a menos según la crítica y también la taquilla aunque es verdad que conforme ha aumentado el número de sus detractores también ha crecido el de sus incondicionales y bueno veremos qué pasa ahora con esta otra historia de miedo apocalíptico sucesos paranormales y naturaleza vengativa la cuestión es que este profesor de ciencias que escuchábamos Mark Wahlberg trata de transmitir a sus alumnos el necesario ánimo investigador ante una supuesta aparición de fenómenos difícilmente explicables que amenazan con acabar con la vida en la tierra y de pronto su tranquila existencia se ve alterada por un suceso que es la exacta traducción del título mucho más acertada que eso del incidente que se ha inventado algún cerebrito de por aquí el suceso que ocurre en el mismísimo corazón de Nueva York algo hace que el apacible ambiente del Central Park se envenene de tal manera que las gentes pierden el control de su propia vida y proceden a suicidarse masivamente pues clavándose el primer pincho que tienen a mano pegándose un tiro o tirándose desde lo alto de la azotea lo peor del caso es que tal proceder empieza a extenderse por toda la ciudad luego por los campos y pronto por toda la costa este de los Estados Unidos las gentes aterrorizadas huyen por donde pueden sin la menor orientación mientras las autoridades las civiles y las científicas tratan de encauzar la situación y de descubrir de paso las causas de semejante desastre el profesor acompañado de su mujer pelín catatónica ella de un colega profesor de matemáticas y de la pequeña hija de este intenta también escapar de lo que parece una plaga mortal que se propaga a toda velocidad bueno a mi también las historias de Shyamalan me han ido gustando cada vez menos pero sin embargo esta me gusta más mucho más la película tiene una formidable puesta en escena con un ritmo estupendo que alterna momentos de quietud pavorosa con planos secuencias rematados por instantes de horror y horizontes abiertos por los que acecha el peligro con primerísimos planos de absoluta expresividad de los protagonistas Wahlberg deja de ser héroe de acción para convertirse en un pequeño individuo acosado asustado y vacilante que eso sí trata de defender y proteger a sus seres queridos con voluntad invencible lo hace muy bien la verdad bueno el incidente la película rechazada primero por los grandes estudios rodada con poco presupuesto en mes y medio y en escenarios naturales huye de la cacharrería las secuencias espectaculares y los efectos especiales a Shyamalan le gusta mucho Hitchcock claro pero su película yo creo que bebe más del modelo de las estupendas películas de serie B que no deja de ser otra moda y de algunos clásicos de la ciencia ficción como por ejemplo aunque remotamente la invasión de los ladrones de cuerpos de Don Siegel al director que es muy listo le apetece jugar con ese aire la amenaza extraterrestre se palpa en el ambiente pero no desdeña el chantaje del terrorismo internacional ni la potencia del horror de la maldad la locura y el egoísmo humano bueno tan listo es Shyamalan que incluso ha conseguido que su película sea clasificada R en América por sus escenas impactantes con lo que los menores tendrán que ir acompañados de sus papás es decir que venderá más entradas cosa que se merece por cierto bastante más que otras megaproducciones hiperpublicitadas y apabullantemente distribuidas creo que me explico el incidente es una estupenda película de género seguramente no muy profunda todo el cine de Shyamalan es un poco pueril sin que eso tampoco sirva de descalificación absoluta pero construida con mucha eficacia bien interpretada acompañada de una sensacional banda sonora de James Newton Howard y a la postre con la intención de servir de fábula ecologista como una metáfora política y como un cuento moral con dosificada acción misterio y suspense y sus doses de terror y con un final inesperado es decir la fórmula Shyamalan al completo exacto que no olvida el final inesperado del sexto sentido claro que no olvida a veces hay frases del cine que a uno que a uno le llegan y yo estoy recordando y antes de entrar en antena lo hemos conversado con la chica del agua la joven del agua una frase que a mí me parece y bueno y a todos los que nos escribimos nos llegó profundamente pero creo que el mensaje por lo menos la idea del mensaje de que todo lo que hacemos aunque no le veamos una variedad inmediata todo puede servir cuando alguien le dice a ese actor que es él él es el mismo que se dedica a escribir que no triunfa que no vende millones de ejemplares que no lo va a hacer y le dicen y le hablan sobre su futuro que no lo va a hacer pero que alguien que lea una de sus obras va a cambiar el mundo yo creo que bueno que eso justifica lo que hacemos hoy para bueno pues para intentar cambiar algo poquito o mucho pero intentar cambiarlo aunque no veamos el efecto no lo dejemos de hacer porque alguien puede leer o escucharnos que puede hacer algo importante ¿verdad? ese es el mensaje el cine tiene que dar esos mensajes en efecto estoy completamente de acuerdo El incidente la nueva película de Siamalán la película a la que José Manuel Escribano le ha ofrecido la crítica tiempo ya de nuestro Super 10 Taquilla calidad todos los parámetros todos los parámetros en esta lista en este Super 10 que nos presenta en el puesto número 10 esta semana pues esta semana la única incorporación a la lista porque estamos sufriendo todavía el efecto indiana y aquí no se mueve nadie primera semana en la lista desde el puesto 12 aparece mil años de oración de Wayne Wang con Fei Yu y Henry Oh puesto número 9 la niebla de Frank Darabont sube un puestecito en su segunda semana con Thomas Jane y Marcia Gay Harden de protagonistas la película pasada en la obra de Stephen King exactamente puesto número 8 bueno repite posición La boda de mi novia de Paul Bailan con Patrick Dempsey y Michelle Monaghan dos semanas en la lista en el 7 cuatro semanas y también repite la posición La familia Savage de Tamara Jenkins con Philip Seymour Hoffman y Laura Linley puesto número 6 ha caído un puestecito Buda explotó por vergüenza de Hannah McMalbaf con Nick Badnourud y Abbas Ali Yome pero lleva 15 semanas en la lista en el puesto número 5 el puesto que pierde Buda lo gana Indiana Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal de Steven Spielberg todo el mundo sabe ya todo de esta película tres semanas en nuestra lista en el puesto número 4 aquí está Elegy de Isabel Coixet con Ben Kisley y Penélope Cruz ocho semanas de permanencia en el 3 al otro lado de Fatia King 13 semanas repite posición con Bakita Brak y Hannah Shigula de protagonistas importantísimo puesto número 2 sigue 4 semanas perdón 4 meses 3 semanas 2 días 20 semanas doble super 10 20 semanas en la lista la estupenda película de Christian Mungiu por eso decimos que importantísimo ese puesto número 2 20 semanas que no lo hace cualquier película no no es muy difícil y en el puesto número 1 en lo más alto pues sigue esa estupenda película ese thriller tremendo ese drama familiar antes que el diablo sepa que has muerto de Sidney Lumet con Philly Seymour Hoffman de nuevo Ethan Hawke y otros estupendos protagonistas como Marisa Tomei 4 semanas en la lista José Manuel Esquivano como siempre un placer hasta la semana que viene nos vemos en el callejón hasta luego conmigo y todo En Onda Cero, la rosa de los vientos. Momento décimo aniversario. Recientemente se descubría que determinados insectos ocupaban y literalmente lo hacían determinadas flores emitiendo algo así como unos marcadores químicos que servían de llamada telefónica para que no, para que otros insectos no se atrevieran a acercarse a ese dominio. Y es que el mundo de los insectos presenta elementos y características verdaderamente asombrosas. En la tertulia, con Carlos Canales, lo habéis escuchado en muchas ocasiones, cuando hay novedades sobre el mundo de las abejas o sobre el mundo de las hormigas, sobre ese comportamiento tan extraordinario que tienen las sociedades de hormigas. El mundo de la entomología ha estado presente a lo largo de la historia de la rosa de los vientos y lo hacemos hoy recordando, en este momento décimo aniversario, la entrevista que en el año 2006 se mantenía con José Luis Montesinos. Conversaba con Juan Antonio Cebrián a propósito de ese fascinante universo. Pues la primavera y el verano son estaciones llenas de vida, ¿verdad? Y la verdad es que los insectos se hacen notar. Es, yo creo, que la gama de especies más variada de las que puebla el planeta Tierra. Aquí en España más de 40.000 especies de insectos tenemos. Y lo cierto es que siempre es un placer hablar con el profesor José Luis Viejo, presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Y como antes decía, imparte su magisterio en diferentes universidades, entre ella la Autónoma y la Complutense de Madrid. José Luis tiene un bagaje cultural impresionante. Es un entomólogo de referencia europea y mundial. Y, bueno, pues un placer contar con su amistad. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo te encuentras? Pues, hombre, abrumado con tanta presentación. Bueno, pues la carrera de cada uno, ¿verdad? Bueno, te has pasado un poco, ¿eh? Te has pasado, por favor. Bueno, ya llevas unos años en esto, ¿no? Sí, sí, ya. Me temo que ya bastante. Bueno, nosotros hicimos amistad hablando de mariposas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Yo ya he ido bastantes veces por ahí por Onda Cero. Y, bueno, es todo un placer hablar contigo y hablar con los oyentes de la emisora. Sí, y, bueno, decíamos que los insectos es asunto a tener en cuenta porque es, pues, yo creo que la variedad de especies más abundante en el planeta Tierra, ¿no? Sin duda, sin duda, la clase insecta o los insectos son la mayor parte de la diversidad del planeta. Podemos decir que hay más de un millón de especies conocidas en todo el planeta y en la península ibérica, pues, podemos decir que sí, que son algo más de 40.000, casi 50.000. Casi 50.000, fíjate. Y no... y seguramente no es más que una pequeña cantidad de todos los que hay que aún no conocemos en su integridad. Sí, porque lo maravilloso de esto es que todavía hay muchas por descubrir, ¿no? Sí, sí, todos los años se descubren en el mundo varios miles de especies de insectos. En España no tanta cantidad, pero también todos los años podemos decir que se descubren decenas de especies de insectos nuevas, no conocidas. Vamos, que se puede decir que sin los insectos no podríamos vivir. Bueno, el planeta tal como lo conocemos nosotros sería muy diferente si no hubiera insectos. Porque los insectos han modelado las comunidades vegetales. Si existen flores con olores y con colores es porque existen insectos a los que atraer. Si no, no tendría sentido. Pero la historia del jardín del Edén, esta de que nos han contado, está muy bien para la mitología, incluso para ciertas creencias, pero sin duda una flor no está en el planeta para agradar a las personas, para atraer algo un poco más burdo, ¿no? Para atraer a una abeja o atraer a una mosca que la va a polinizar, en fin, es algo más prosaico que lo primero, ¿no? Sí, llama la atención la proliferación de coleópteros, ¿verdad? Es inmensa. Claro, claro, claro. Ya sabes lo que dijo Haldane, ¿no? Un famoso naturalista inglés, el que le preguntó a un cura qué es lo que había aprendido acerca de Dios a lo largo de su carrera científica. Y dijo, su inordinate, su desaforada, aficiona a los coleópteros. Porque hay 350.000 especies conocidas. De coleópteros. Sí, sí, sí. Vamos, de escarabajos, vamos a... De escarabajos, gorgojos, y gente semejante. O sea, que eso sí que son el grupo... Mira, hay una familia, la de los curcuriónidos, o gorgojos, que tiene más especies conocidas que todos los vertebrados juntos, incluido peces, anfibios, aves, mamíferos... Es decir, solo es una familia de gorgojos, los picudos estos, que son más diversos, seguro, que todos los vertebrados juntos. Sí, en alguna ocasión hemos contado que un escarabajo, un animal tan simple como un escarabajo, provocó toda una inmigración, la de los irlandeses, ¿verdad? Cuando acabaron con la patata. Sí, efectivamente, efectivamente. Los insectos han variado el curso de la historia en muchos aspectos. Uno de los casos que se cuenta, precisamente, son las hambrunas en Irlanda, debido a la importación, justamente, de una especie americana, como es el escarabajo de la patata, que en su medio natural en Norteamérica, pues apenas causaba problemas sobre las patatas, pero importado a Europa, supuso un grave problema, y, desde luego, pues, el hambre y la inmigración, aunque ha habido muchas otras especies que han causado cambios en la demografía, cambios en la historia, en la economía. El canal de Panamá, por ejemplo, fracasó en gran medida en su primer intento de construcción, el intento lessepsiano, el intento franco-británico, por la muerte de miles y miles de personas, fundamentalmente trabajadores chinos, que fueron diezmados por el dengue y la fiebre amarilla a causa de la transmisión del mosquito, ¿no? Sí, 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 que todavía no seamos capaces, los humanos, de dar con la clave de la malaria, ¿no? Pues es curioso, pero, bueno, curioso y un poco triste. La malaria probablemente se habría controlado si afectara a los países del primer mundo. Sí, los que pagan. Efectivamente, pero como son esa Mozambique o esa Angola o es en el sureste asiático o en otros lugares pobres, pues resulta que todavía es la enfermedad que causa más estragos y muertes en la humanidad. Ahora se han empezado a interesar, claro, con esto de la inmigración, ¿verdad? Parece que proliferan ahora las enfermedades tropicales aquí en el llamado primer mundo, ¿no? Sí, el año pasado hubo un notable revuelo, por ejemplo, con el mosquito tigre, ¿no? Sí, sí, sí. Con la importación de este mosquito, pues se hablaba de la posibilidad de la transmisión de ciertas enfermedades, por ejemplo, como el dengue y demás. Entonces, parece que el dengue o la fiebre amarilla o la malaria, pues no tuviera importancia en tanto en cuanto no nos afecta a nosotros, ¿no? Y esto nos debería hacer reflexionar sobre el papel de los insectos y el papel de los seres humanos y su relación con los mismos, ¿no? Aquí hemos contado en ocasiones cómo avanza esta colonia de hormigas argentinas por la zona catalana, ¿no? Que están, además, creando colonias y avanzando cada vez más. Es un avance inexorable. Claro, claro. Es que esta linepitema uvile, que es como se llama esta hormiga, pues es otra especie invasora, que poco a poco, pues van colonizando nuevos medios, compite con gran ventaja con las especies autóctonas y es de muy difícil erradicación. Y pasa con muchos insectos. La globalización ha llegado también al mundo entomológico. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Juan Antonio Cebrián. Martín Esposito, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me pillas casi casi comiendo estas galletitas de arce tan ricas que hemos traído de Canadá. Sí, que te has ido, bueno, al pueblo de al lado, ¿verdad? Sí, muy cerquita, muy cerquita, ¿eh? Ha saltado el charco y ha vuelto de un salto a otro. Cuando se quiere dar cuenta uno, aparece en Montreal, fíjate. Sí, nada, un saltito. Pero estamos de nuevo aquí para desgranar la agenda cultural de la rosa de los vientos, que esta madrugada viene repletita de estrenos, eso sí. No, no he entrevistado a Dylan, por si alguien pensaba aquello. No lo has dicho, he entrevistado a Dylan. Una entrevista hay, una entrevista hay. Algo relacionado con Dylan, algo hay. Pero antes te debo preguntar por la feria del libro. Bueno, Bruno, mañana vas a estar, ¿no?, por allí. Mañana, mañana estamos por la tarde. Bueno, hoy ya casi, domingo. Sí, hoy hace ya 3 horas y 38 minutos. Eso es, para desgracia. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Y, bueno, pues a todos aquellos que se quieran pasar, pues bien recibidos serán. Firmaremos los libros. Os saludamos, charlamos y, bueno, pues si el tiempo acompaña, ahí estaremos. Y si ya no acompaña, también estaremos, más solos, seguramente. Que lleven paraguas, si el tiempo no acompaña. Exacto. Eso es. Y se acompaña que lleven paraguas, también para el sol. La temperatura es agradable. Porque cuando pega fuerte, cuando pega allí. También, 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 también. Lo cierto es que el otro día estuve, ayer, y había poca gente, sí. Bueno, no al menos es cierto que estaba Ken Follett por la mañana y desde las 6 de la mañana había. Y se lo llevo todo. Todo de calle. Pero sí es cierto que esta es la sensación que me llevé de menos gente, incluso mucha menos gente, por supuesto, comprando libros. Ya veremos las cifras del final. Los datos, los datos se darán, se ofrecerán. El mundo del libro no está teniendo un mal año. Eso sí son datos, ojo, otra cosa es que la feria de libro funcione más o funcione menos. Sí, sí. Es posible que haya habido menos probación de actos de la feria de libro este año que en anteriores. Pero el mundo del libro sí parece que este año está funcionando mejor. Para todos aquellos que hablan de crisis, una crisis que yo no conozco. Igual que no conozco la existencia de una huelga de transportes. A mí me perdonarán, pero yo no veo tanto efecto. Yo solo veo, veo, que les ha venido muy bien a algunos para subir precios, nada más. Ya sabes que una mentira muchas veces repetida, pues al final... No digo que no haya, no digo que no haya. Y algunos dirán, ah, pero yo tengo unas colas tremendas, las gasolineras, las que han provocado vosotros por ponernos a las gasolineras. Pero yo no creo que haya sido para tanto. Ha venido muy bien a algunos. Aunque yo también protestaría, porque antes yo llenaba mi depósito con 45, 50 euros y ahora tengo que echarle 64. Y razones hay para esa huelga. Es mi opinión. Esos depósitos, esa gasolina a 1,27€, 1,30€, el gasolio más caro que la gasolina. Esto es una locura. El petróleo cuesta eso, el barril. Y el barril es 30 veces eso, es un litro. Es algo que no se da únicamente aquí en España. Es decir, en el Reino Unido, en el último año se ha duplicado el coste de la gasolina. Pues nos montamos en una guerra en Irak, y dicen Afganistán, y en no sé, sitios. Para bajar el precio del petróleo decían que eran del Trump, eso. Será, a lo mejor, justificará. Bueno, les ha salido estupendo. Decíamos, poca gente en el parque de retiro. Bueno, al menos cuando yo pasé por allí. Hablando de ausencias, Jandro... Jandro, puede ser, puede ser. Qué va, qué va. Seguro que ya lo sabéis, pero bueno, Jandro, el batería del canto del loco que abandona la formación. Nos hemos enterado esta semana, mediante un comunicado en el que explicaba que el motivo no era otro que dedicarse a su familia. Algo que una gira como la del Grupo Madrileño, pues le impediría hacer al 100%. Así que todo nuestro apoyo a Jandro, no habrá sido una decisión muy fácil de tomar, y quién sabe si en un futuro maduro, Jandro, pues, regrese junto a Chema, David y Dani. Desde luego un afortunado, porque yo creo que habrá muchas personas que les encantaría dejar su trabajo para dedicarse sola a su familia. Eso de no necesitarles... Oye, tampoco sabemos si su pareja trabaja por los dos. Pero en este país me parece que las parejas tienen que estar, los dos de la pareja... Sí, sí, no, ahí me parece estupendo. Sí, sí, no hay. Ahí me parece estupendo. Yo no quiero ser malo y cada uno puede tener sus gustos, porque esas letras yo las tengo cruzadas. El loco. Esa, lo que cantan los locos. Bueno, venga. Las zapatillas esas, yo no puedo con ellas, lo siento. No hay zapatillas en esta ocasión. Vamos a repasar nuestra agenda cultural para los próximos días. Comenzamos por las novedades musicales. Algo bueno viene de camino. Enseguida os digo por qué. Bueno, pues si os dijera que escuchamos a Jacob, un neoyorquino de 38 años, probablemente nos quedaríamos con un, anda, pues un nombre bíblico y se nos quedaría ahí para el olvido. Sin embargo, su nombre es lo de menos, porque a quien escuchamos es a nada más y nada menos que al hijo menor que tuvieron Sarah Louns y Bob, Bob Dylan. Así que con ustedes, Jacob Dylan. El 10 de junio se puso a la venta su primer trabajo en solitario tras su paso por los Wallflowers. Recordemos que con la banda de Los Ángeles, como cantante, guitarrista y compositor, grabó cinco álbumes entre 1992 y 2004 más uno. Y consiguió dos premios Grammy en 1997. Eso de 2005, bueno. Ya lo he dicho. Bueno, bueno, sí, sí, has evitado la rima y luego la has puesto a... 2000V, 2000V. Consiguió dos premios Grammy entonces, en 1997 concretamente, uno de ellos a la mejor grabación rock. Ahora regresa con Seeing Things, viendo visiones. Mira, a lo mejor ve la nueva entrega de X-Files, ¿eh? La estrella X, que ya está ahí. Para cine. Con Amal, con Scully, para gran pantalla. Bueno, pues él también ve visiones. Seeing Things. Está producido... Le pasaba mucho a Bob Dylan en determinadas noches. Le pasaba también, ¿no? Alucinaciones, visiones, bueno, más o menos, algo parecido. Producido por Rick Rubin. El disco contendrá 10 canciones acústicas. Contiene 10 canciones acústicas como este, Something Good This Way Comes. Algo bueno viene de camino. Y lo que viene de camino es un ratito que vamos a pasar con Joaquín, de Iguana Tango, porque aquí tenemos en vivo y coleando el nuevo trabajo de las iguanas, bien calentito tanto que aún no se ha puesto a la venta. Será el próximo martes 17 de junio. En total, 16 temas en formato CD, 19 temas en un DVD, que contendrá hasta 6 temas nuevos. Con ellos hablamos en La Rosa de los Vientos, por cierto, un programa que escucha Joaquín. De vez en cuando en gira me engancho, porque hacéis algunas cosillas ahí de historia y de movidas así, de reportajes chulos. Sí. Y en la carretera, que es un tostón, como salimos con la adrenalina a esas horas a las 2 de la mañana, acaban los conciertos y tal, me voy a poder dormir y hay veces que ando por ahí con la radio. No puedo decir que a los demás les guste tanto como a mí, porque como no los dejo dormir, me tienen poco. Y como tampoco es que deis pocos conciertos, ¿verdad? Lleváis ya 200 conciertos, más de 200 conciertos. Sí, bueno, en los últimos años sí. Sí, en los últimos dos o tres años. Esperamos que hay que cerrar las 30 y tantas fechas, creo que es desde el 15 de julio al 21 de agosto. O sea que vamos a ir a cacier a fecha por día. ¿Quién os lo iba a decir? Con el disco grabado, no menos de un año, nos pateamos todas las compañías discográficas multinacionales con ese disco debajo del brazo y nadie lo quiso. Ni Sony, ni EMI, ni Warner, ni Universal, nadie quería ese disco. Nadie le parecía atractivo y un día, cuando ya teníamos toda la experiencia perdida de que el disco finalmente saliera, apareció Tool Music y decidió editarnos el álbum. Presentamos el disco, de repente empezamos a salir en programas de televisión y le gustó a todo el mundo. Y se ha convertido, donde antes éramos muy malos, muy malos, pues ahora éramos muy buenos. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Al final lo importante es trabajar, luchar, tocar, y al final es el público el que manda. Lo que pasa es que, desgraciadamente, a veces el público no sabe que existes, ¿no? Yo recuerdo que poco antes de entrar en televisión, como dos o tres semanas antes, estuvimos haciendo un concierto en un pueblecito de Madrid y nos vinieron a ver catorce. Y catorce es catorce. O sea, uno, dos, tres, cuatro, hasta catorce. No es una forma de hablar. Es que había catorce personas en una carpa, viéndonos, y el domingo siguiente sales un programa de televisión y te ven cuatro millones de personas, ¿no? O sea, pasamos a tocar de la Fontana de Oro de Madrid, que no sé si conoces un bar que está ahí en Sol, a tocar ahí delante de los irlandeses y de los guiris cada jueves, a tocar delante de tres millones de personas, caemos en gracia y empieza la gente a enamorarse un poco del grupo y hasta hoy. ¿Estáis ahora presentando en vivo y coleando? Estoy muy contento hoy porque acabo de ver el disco. Ah. O sea, acabo de enseñarme el disco físicamente. La portada y todo, ¿no? Ahora mismo acabo de llegar de fábrica y estamos por aquí como locos, con el disco entre las manos, queriendo a poner y ir atrayendo a todo el mundo. Tu misa para nosotros es como... Yo sé que lo dice mucha gente, y la verdad es que es una estupidez. O sea, te iba a decir... Lo dice mucha gente que para nosotros los discos son como hijos. Es una tontería. O sea, un hijo es un hijo. Yo no tengo ninguno, pero imagínate, un hijo tiene que ser más grande que cualquier disco. Ah, eso es mejor es. Pero bueno, como somos muy jovencitos y tenemos todavía crío, pues es como los pequeños críos, ¿no? Y es muy bonito. Sobre todo en un momento de la industria en el que pocos grupos pueden decir que tienen cinco discos en el mercado que si sumamos las dos reediciones, estamos hablando de siete álbumes bajo el nombre de Iguana Tango más otros dos bajo el nombre de Arent estamos hablando de nueve discos. Una manera de celebrar 15 años de carrera, aunque no es vuestro primer recopilatorio, sí que es el primero en directo. Creíamos que era el momento un poco de hacer un repaso de toda nuestra carrera y hacerlo en directo porque además estamos en un momento en que la música, que a veces es menos música, los discos se graban, cualquiera puede cantar o puede tocar en estudio porque luego todo se arregla. La tecnología digital de los estudios ayuda mucho a la hora de grabar, pero yo creo que se pierde un poco el alma. Ahora todo suena demasiado fina o demasiado perfeccionista todo. Habéis contado con grandes colaboraciones. Por ejemplo, a ver, José Manuel Casaña. La verdad es que ¿sabes qué pasa? Que a la hora de coger colaboradores son dos colegas, eran dos gente con quien habíamos tocado ya, que coincidíamos en las promos y en los garitos y tal y fue muy fácil, fue el teléfono llamar a José Manuel, macho, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te vienes a hacer un tema? ¡De puta madre, tío! ¡Voy a hacer! Volverás. O sea, fue un rollo, era como llamar a un montón de amigos para irnos de marcha una noche, pues igual, ¿no? Y aparte del caso de José Manuel es que tiene un arte del tío que es un... Así que súper contentos y quedó... Yo creo que la canción ha quedado muy divertida. El disco que incluye un DVD, quien vea el vídeo se lo va a pasar muy bien porque el tío tiene mucho arte, mucho salero y nos lo pasamos muy bien con él ahora. Y habíais coincidido ya incluso con él en 2004. Mira, por cierto, este es el tema con José Manuel. Volverás. Dime por qué arriaste las velas sin avisarme o si te rumbo a ninguna parte te lanzaste al mar Bueno, bueno, sello Seguridad Social. Totalmente, ¿eh? No, lo que te voy a decir es que además lo que nos gustó es que con la gente, los invitados, con la banda sí ensayamos, pero con los invitados no. José Manuel, todo fue por teléfono. ¿Qué te parece si te cantas? Yo me canto la primera estrofa, tú la segunda, la escribí yo a medias, tal, y lo divertimos un poco por teléfono, llegó al sonido, tomó un poco el sonido y lo que queríamos era eso, que fuera sin ensayar, que fuera algo muy espiritual, muy mágico, ¿no? Que cogiéramos el momento especial ese que se tiene en los directos cuando tienes a músicos a tu alrededor y que es una especie de jam y es lo que buscábamos y no hemos conseguido. Si hubiéramos llevado todo milimetrado y al pie de la letra, yo creo que no hubiera quedado tan bien. Y yo te digo, si encima cuentas con un tío con el arte como José Manuel, Iguana Tango reaparece, digámoslo así, con Belén Arjona. Ese es el single presentación de este disco, ¿verdad? Sí, uno de los temas que siempre nos piden en directo y yo creo que es la canción estandarte de Iguana Tango, este perdí y vamos a incluirlo en el disco, por supuesto, y pensamos que sería muy bonito hacer un dueto con una voz femenina, ¿no? Y a la hora de buscar tres femeninas que suenen pop rock, sobre todo más rockeras en este país, la mejor sin duda es Belén Arjona, ¿no? Y habíamos coincidido muchas veces también con ella y nos acercamos a la presentación de su último disco en el Jarro Café de Madrid y esperamos a que acabara de firmar y de estar con los fans y cuando ya estaba ella más tranquila y nosotros más nerviosos porque ya vamos ya, la verdad que nos tomamos como una fiesta y vamos un poco ya contentos todo el mundo, nos fuimos de marcha con ella y dijimos, oye, mira, nos encanta lo que hace ya lo sabes ¿por qué no te vienes a cantar Te perdí con nosotros? Y nada, esa misma noche cerramos un pacto de sangre casi y encantadísima y yo creo que el tema igual, ¿no? Ha sido fantástico y nosotros súper agradecidos y esperando una gira que empiece ya mismo. En vivo y coleando. Pero acuérdate que para ser una iguana hay que saber menear la colita por eso es en vivo y coleando o sea, esto es un rollo un poco hay que, no todo el mundo puede ser una iguana, ¿eh? No todo el mundo menea la colita igual, ¿no? Claro, claro. Lo cual no significa que digamos que nosotros lo hagamos mejor que nadie lo que decimos es que para ser una iguana hay que saber menear la colita. Vamos a dejarla ahí. Va a ser el eslogan de esta gira ¿Tú sabes menear la colita? Pues nada. Hola, soy Joaquín Patilla cantante de Iguanatango y mando un abrazo muy fuerte muy cariñoso a toda la gente que está escuchando La Rosa de los Vientos y nada, nos encontraremos siempre ahí al otro lado escuchando el programa pero si no, espero veros en alguno de estos conciertos en esta gira dos minutos. Bueno, pues ahí está lo mejorcito de Iguana con colaboraciones como Perea Narjona, José Manuel Casaña de Seguridad Social o Pablo Perea de La Trampa. Lo que meneamos aquí Martín es no la colita sino las hojas del calendario para situarnos en el año 2006 en ese segundo tramo. Eso es, en esta ocasión nos retorraremos hasta los meses de abril, mayo y junio de 2006. Un año en el que en el mundo se recordaba a Rembrandt 400 años del nacimiento de uno de los pintores representantes de la edad de oro holandesa, además de ser proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación. En nuestro país lo que se celebraba y recordaba el 14 de abril era el 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República. A su vez, en Irlanda se conmemoraba el 90 aniversario del alzamiento de Pascua efeméride que no se ensalzaba desde 1971. Mucho más tiempo tuvo que pasar para ver al río Danubio alcanzar un nivel de agua tan abundante, tan abundante que un nivel tan alto no se veía desde 1895. El que subía en las urnas era Romano Prodi quien se convertía en primer ministro italiano al derrotar a Berlusconi y jurar su cargo ante el presidente de la República Giorgio Napolitano. Ahora es todo al revés. Ahora es al revés, exacto. Otro presidente, el boliviano Evo Morales procedía en mayo a la nacionalización de los hidrocarburos. Pocos días después, Uribe era reelegido en Colombia y precisamente de Colombia era Soraya. El mundo de la canción se tornó amargo y agudo del llanto por la pérdida de la cantante colombiana tras seis años contra el cáncer de mama y que hasta el último día desde Miami estuvo relatando sus vivencias a través de su página web. En España, el llanto y el dolor lo provocaba el fallecimiento de Rocío Jurado que fue enterrada en Chipiona el viernes 2 de junio. Sobre la arena, no hay quien le chiste Nadal se hacía con su segundo título de Roland Garros. Iván, cuatro, cuatro, no, seis, más bien, eran los órganos que trasplantaron con éxito por primera vez en nuestro país médicos del hospital La Paz. A una niña de tan solo 15 meses y no uno, sino cinco hospitales fueron los que se sumaron a la prueba internacional de una vacuna contra la gripe aviaria que seguía siendo noticia de vez en cuando. 1.500 pacientes sirvieron como pacientes sanos. Unos cuantos más fueron los afectados por la estafa de Afinsa y Forum Filatélico. Aún hoy siguen presentándose los llamados incidentes y no hay fecha para juicio, es decir, que continúa abierto el plazo para que los afectados puedan adherirse a la reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Estado. Entre subidas del Euribor, parquímetros destrozados en la capital, la aprobación de estatutos en las distintas provincias, el carnet por puntos, el juicio contra los asesinos de Miguel Ángel Blanco, el diálogo con ETA, la ley de igualdad o el Mundial de Alemania, así llegaba el verano. El amor del verano de David Tavare, en el que se fraguaron y se cimentaron muchos amores. Una de las canciones del verano 2006 en el que, por cierto, nos dijo adiós Harriet, la tortuga Harriet, que por aquel entonces era el animal más longevo que había sobre la faz de la Tierra con 176 años. Son los mismos de Martín Expósito. Más o menos. Más o menos. Un mes arriba, un mes abajo. Sí, un número arriba del... Claro. 176 años. Madre mía, desde antes de 1850 estaba esta tortuga siendo testigo de la historia. La verdad es que es espantante. Es un dato fantástico. Desde luego. Yo depende del día. Si me afeito... Aparentas 200. Si no te afeitas, aparentas 176. Esa es la idea. Porque no se ven tanto las arrugas, ¿no? Bueno. Hablábamos de Harriet. Bueno, pues Harriet es precisamente el centro de la investigación que ocupa las 640 páginas del libro Los hombres que no amaban a las mujeres. Así se llama El último libro del sueco Stieg Larsson. Ya que les hemos ganado hoy, pues oye, un guiño hacia ellos. Que hacen muy buenos coches y camiones casi tanto como libros. Este lo acaba de publicar Ediciones Destino dentro de la colección Áncora y Delfín y está siendo todo un éxito en los países en los que se ha publicado. La historia que nos cuenta Larsson nos presenta a Harriet Wanger, una muchacha de 16 años que desaparece durante un carnaval de verano en la isla sueca Hedeby, propiedad prácticamente exclusiva de la poderosa familia Wanger. A pesar del despliegue policial no se encuentra ningún rastro de Harriet. Se escapó, fue secuestrada, asesinada. El caso es que 36 años más tarde su tío Henrik decide hallar la respuesta como promesa de vida ya en los últimos años de la vida del tío Henrik que para ello contará con la ayuda de una investigadora privada nada al uso. Tatuada hasta las cejas, piercings, incontrolable, una muchacha pues eso, de hoy en día. Totalmente opuesta la imagen que tenemos de un investigador privado como para pasar desapercibido. Vamos, igual que la novela Dinero, amor, sexo, crimen son los ingredientes de esta obra. Por cierto, se convertirá en trilogía, de momento este será el primer título, Los hombres que no amaban a las mujeres de Stig Larsson en ediciones Destino. Bueno, pues para terminar, Próximo Destino, Las Islas Afortunadas y es que esta semana os anunciamos la próxima celebración de la segunda edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, segunda edición que se llevará a cabo entre los días 23 y 29 de junio y que rendirá homenaje a la película 2001, una odisea del espacio en el 40 aniversario de su estreno. La Tenerife Film Orquestra Ancora interpretará una selección de las composiciones de Alex North para la película como la que estamos escuchando y además se editará un libro conmemorativo en el que se trate todo sobre la banda sonora del mítico largometraje de Stanley Kubrick. 40 años de esa película incluso ya hemos sobrepasado la fecha que se marcaba en la película tiene lo suyo de paradoja el asunto desde luego pero ese futuro bueno pues hay que verlo un poquito más adelante siempre se veía el 2001 como una cosa o el 2000 como una cosa lejanísima llegó lo hemos superado y hemos celebrado era el futuro era más lo que simbolizaba que el hecho del tiempo que iba a pasar el hecho de que ya aparecieran dos al comienzo de los cuatro años de las cuatro cifras de cada año Martín todavía unos minutos y contamos algunas de las cosas que nos preguntan y nos consultan nuestros oyentes en rosa.vientos arroba honda cero punto es bueno pues vamos con un correo que nos ha mandado Goyo de Parla que nos cuenta que el pasado domingo 8 de junio Bruno estuvo saludándote para adquirir mentiras populares en la feria del libro y por supuesto pedirte una dedicatoria dice que muy bonita la dedicatoria y además aprovecha para contarnos que la tarde fue casi perfecta porque al parecer tuvo un pequeño percance a su esposa le robaron el bolso los amigos de Bajeno el caso es que en su correo electrónico dice oye ya de paso Bruno cuéntanos algo algunos detalles sobre las nueve obras de investigación en las que actualmente trabajas nueve obras si son las que quedan esta era la décima de esas de esas de esas diez ha publicado una pues hay el libro sobre sobre ovnis hay un trabajo sobre la industria farmacéutica hay un trabajo sobre asesinatos sin explicar hay muchas muchas cosas hay pendientes y un expedientes del misterio ya lo contaremos también de donde sacas el tiempo Bruno no lo saco no existe pero lo invento y aún le sobra Javier Javier por dios Javier aún le sobra tiempo para montar a caballo bueno un último correo rápidamente Carlos dice que no se puede acceder a la página web Rosavientos Podcast un cariñoso saludo dice Carlos bueno pues no es una página que nosotros controlemos supongo que es algún problema del servidor pero que tengamos noticias no hay ningún problema porque además es una de las páginas más visitadas y desde donde más se descargan los podcasts del programa pero yo supongo que es una cosa temporal son oyentes del programa que tiene sus alojamientos web nosotros solo respondemos por OndaCero.es exacto y luego ya están los personales BrunoCardenosa.com no ese no es mío aunque llame a mi nombre no es mío me lo robaron muy buena aclaración me lo robaron BrunoCardenosa.com está robado claro por la ñ Cardeñosa pero sin ñ con ñ y con Blogspot el blog muy bien lo repetimos BrunoCardenosa.blogspot.com exacto ese es vale y en MarielaEsposito.com que tengo que poner algunas fotos de algunas Pit Babes bastante interesantes ah pues lo seguiremos seguiremos y las fotos de ese viajecito que te has hecho por Canadá esa es esa Martín muchas gracias gracias a todos nos escuchamos mañana a la una de la madrugada a las doce en Canarias que tengáis un estupendo domingo tiempo para las noticias y después en OndaCero partiendo de cero con Paco de León para las no que nos hagan a las nuestras cero y y atrás de la la madrugada la madrugada de la madrugada a los Gracias por ver el video.